hola dios les bendiga queridos hermanos en cristo y amigos como están todos ustedes espero que cada uno de ustedes esté muy bien bienvenidos a una conexión más a un tema que hoy vamos a ver que es muy importante es un tema muy interesante un tema que va a ser de mucha ayuda recuerdo les recuerdo que este programa es en vivo y pueden ustedes dejar sus comentarios aquí voy a estar compartiendo alguno de las de las cosas que ustedes pongan en lo que interactuamos sean muy bienvenidos les agradezco que compartan este tema porque es un tema muy interesante que últimamente en las redes sociales ha estado con mucho con muchos comentarios muchas personas haciendo vídeos y es el tema de la sola escritura y es un tema que ha sido muy mal entendido tanto por el lado de aquellos que abrazan el catolicismo romano como por el lado de aquellos que son evangélicos cristianos así que es un tema bien importante y que debemos estar al día que debemos conocer la importancia de este tema porque es un tema relevante para nuestros tiempos para el diálogo con nuestros amigos nuestros familiares y sean todos bienvenidos si tú eres católico romano bienvenido gracias por entrar este vídeo este vídeo no se trata de estar peleando pero si se trata de aclarar la verdad en amor dialogar de ver lo que la escritura dice lo que nuestro señor jesucristo quiere lo que nuestro padre dios desea de cada uno de nosotros así que es un tema súper importante súper relevante y pueden irse conectando y aquí este bienvenido william hernández que dios te bendiga que lindo que estás allá hasta venezuela un abrazo fuerte hermano eduardo villalta dios te bendiga hermano de jesús dios te bendiga muchos saludos fernando yo sé que es un tema que te interesa si no me mal equivoco tú andas por por chiapas creo pero no sé quizás otro fernando pero dios les bendiga cada uno de ustedes y buenas noches hermana mónica que dios te bendiga bienvenidos todos váyanse conectando por favor compartan este vídeo en sus redes sociales porque es un tema relevante importante entonces les agradezco que lo compartan que es más ahorita mismo si tienes la oportunidad mándaselo a personas que les interese este tema porque es un vídeo muy importante el que hoy vamos a ver y va a ser la primera parte estuve en esta semana trabajando en el seminario bíblico en línea si tú quieres prepararte en conocer cómo interpretar la biblia conocer la biblia libro por libro estamos ahorita viendo el antiguo testamento es un seminario académico es un seminario serio con profundidad académica en los libros de las escrituras y bueno en medio de todo eso este hoy tenemos una reunión especial con todos nuestros amigos nuestra iglesia en la que somos parte que amamos le mandamos un abrazo a todos nuestros hermanos en cristo queridos y también a todas las iglesias que se conectan de distintos lugares porque sabemos que hay hermanos que aman al señor que aman este tema así que va a ser un tema importante les animo a que se sigan conectando un saludo hasta el salvador edward qué bendición y bueno les agradezco que compartan este vídeo para que más y más personas se puedan ir conectando ya veo que va subiendo el número de personas conectadas a través de las distintas plataformas puedes suscribirte a mi canal de carlos andrés mur en youtube si no lo has hecho también nuestro canal de tu iglesia vida y también al puedes seguir la página de facebook de tu iglesia vida donde tenemos muchos programas servicios relevantes tenemos unos vídeos para la familia para los niños que están súper bonitos si no los has visto vea el playlist y tenemos también muchos vídeos de respuestas bíblicas sobre el estudio de distintas sectas y religiones siempre nuestro deseo es amar a dios amar a la gente y que lo que presentemos sea algo que sea útil para la vida de las personas eso es nuestro anhelo el ser obedientes a dios porque dios ha sido bueno con cada uno de nosotros y él quiere que su verdad resplandezca el señor jesús nos dijo que nosotros somos la luz del mundo y la luz debe brillar en la oscuridad en las tinieblas disipando la la mentira disipando la falsedad disipando el engaño y es triste porque en el tema que vamos a hablar hoy a veces hay muchas emociones encontradas la gente pelea por asuntos de religión de distintas opiniones y siempre podemos hablar con amor y con respeto ese es mi acercamiento siempre dice la escritura que en lo que dependa de nosotros debemos estar en paz con todos los hombres y dice la biblia que nuestra amabilidad deba ser conocida por todos y dice dice la palabra de dios que sean nuestras palabras sazonadas con sal para que sepamos cómo dar respuesta a cada persona y ese es nuestro anhelo el propósito no es ganar un debate sino ganar a las personas para cristo y en humildad reconocer lo que sabemos y lo que no sabemos y reconocer la necesidad que tenemos cada uno de nosotros de dios en nuestras vidas así que les mando un abrazo a todos aquellos que se conectan tanto hermanos en cristo evangélicos como aquellos que vienen de un trasfondo católico romano sean muy bienvenidos bienvenidos dios te bendiga hermano hasta el perú hermano washington guayilla dios te bendiga hasta el perú fernando dios te bendiga fernando un abrazo querido hermano fernando aguilar dios te bendiga miguel rayón muchas gracias por sus saludos un gusto que se estén conectando y me da mucho gusto leerlos hermano melitón ruiz dios le bendiga un abrazo hasta indiana eeuu y bueno vamos entonces a comenzar este tema de hoy va a ser un tema importante quiero decirte que estuve he estado reflexionando mucho meditando este tema a medida que el tiempo me permite porque tengo la responsabilidad de ser pastor y de ser director del seminario bíblico en línea que tiene muchos estudiantes de 26 países cientos de estudiantes gracias al señor por eso y bueno en medio de todas mis ocupaciones he estado reflexionando en este tema a medida que me es posible ya tenía mucho tiempo que quería hacer esta plática de sola lo que la sola escritura no significa y fíjate que a medida que estaba trabajando estaba ocupado por muchas horas y lo que me di cuenta me quebraba la cabeza decía bueno que les comparto y que no les comparto porque junté alrededor de 400 diapositivas de todo lo que estaba haciendo dije no esto es demasiado no voy a poder y de verdad que es un arte el presentar una enseñanza porque hay tantas cosas relevantes sobre este tema lo que dicen las escrituras de sí mismas el testimonio que dan de sí mismas analizar la naturaleza de las escrituras lo que dicen los padres apostólicos los padres de la iglesia los primeros cristianos en escribir y los cristianos de los siglos según del siglo tercero cuarto ver cuáles son los argumentos que la iglesia católica romana presenta para buscar mostrar que es que este principio de sola escritura es un criterio inválido que no debería ser aplicado y voy a ir respondiendo poco a poco a eso hoy va a ser la primera parte pero hoy voy a hacer esto que les he prometido en este título voy a explicar lo que no es sola escritura pero voy a dar también un un trasfondo y un antecedente de la importancia de este tema alguien me escribía y me decía qué es eso de sola escritura suena como mal escrito porque era una persona que no conocía el debate en la edad media en la época de la reforma en el siglo 16 a partir de 1517 un monje agustino de la orden de san agustín un doctor en teología en wittenburg en alemania él vio que se vendían indulgencias por un monje dominico llamado johannes tetzel y él al ver que se decía la gente que al poner una moneda en el cofre una alma salía del purgatorio el alma de los difuntos que se encontraban purgando sus pecados y que cómo es posible que no cooperamos para hacer buenas obras para que intercediéramos a favor de otros y a favor de nuestros propios pecados de nuestra alma hiciéramos buenas obras y entonces martín lutero lo que hizo es que puso 95 tesis en su en la puerta de la iglesia de la cual era párroco doctor en teología un monje y lo que hizo es hizo esto con el propósito de tener un debate universitario de platicar de esto porque él sentía la carga de que de que el perdón de dios no está a la venta que no depende de las donaciones de las ofrendas que tú das y qué interesante no porque nuestro tiempo tenemos un montón de falsas doctrinas de iglesias que o varias iglesias que han abrazado una doctrina falsa de la prosperidad y ya en segunda de pedro capítulo 2 verso 1 al 3 la escritura nos advertía que que hubo falsos profetas en la antigüedad así como habrá entre nosotros falsos maestros y dice que harán mercadería de nosotros y que utilizarán palabras fingidas y dice que que por causa de ellos el camino de la verdad será blasfemado entonces algo muy importante a veces en el diálogo con los católicos algo que he tendido a ver y creo que todo comenzó con el sacerdote luis toro que empezó a hablar acerca de los pastores que piden diezmos de y trata de hablar los que cobran diezmos entonces hay un ataque donde se desprestigia a la persona en vez de dialogar las ideas y eso se llama ad hominem es una falacia una falacia que consiste en atacar a la persona es más fácil que yo busque un defecto en ti y te insulte y te ataque a que analicemos las ideas y veamos lo que realmente dice la biblia dice la tradición de la iglesia dicen los padres apostólicos acerca de una idea entonces es interesante porque en estos tiempos se ataca mucho y dicen no es que andan por el dinero y que solamente engañan por el dinero como si hay alrededor de dos millones de pastores en el mundo y estos dos millones de pastores no están claro que hay algunos de ellos y estaba judas por supuesto no así como hay sacerdotes pederastas que que abusan la inocencia de un niño y que es un delito terrible que causa tanto dolor pues de la misma manera no significa que todos los sacerdotes hagan eso estoy seguro que hay sacerdotes buenos que entraron al sacerdocio con el deseo de servir a dios desde que eran jovencitos con un deseo de acercarse a dios y de ser útiles en su reino dentro de la tradición en la que ellos crecieron y también existen millones de pastores o cientos de miles de pastores honestos y sinceros pero interesante porque lo que dio en la cadena de lo que de sang terminó de desencadenar la reforma aunque ya había movimientos de reforma dentro de la misma iglesia desde siglos antes pero lo que terminó de desencadenarlo fue esta venta de indulgencias y martín lutero fue perseguido por 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 esto que él hizo él no era un hombre perfecto era un hombre con sus inseguridades inmadureces un hombre que que a su vez también era temeroso de dios y quería hacer la verdad y tenía celo por la verdad y era un hombre de su tiempo ninguno de los reformadores ninguno de los padres de la iglesia es perfecto porque son seres humanos con sus con sus fallas y bueno este tema de de que se enfatizó en la reforma porque lo que intentó martín lutero y los príncipes alemanes era reformar la iglesia y también tenemos reformadores como por ejemplo juan calvino en ginebra suiza que buscaron reformar la iglesia ellos lo que querían era que la iglesia volviera a la patrística inicial a los primeros padres de la iglesia los primeros cristianos entonces se creó esta reforma que fue un sisma dentro de la iglesia y una el idioma que se utilizaba en la época medieval era el latín el idioma teológico el idioma de la iglesia por muchos años entonces sola escritura en latín significa solo la escritura entonces qué quiere qué queremos decir con esto bueno vamos a hablar lo que no significa y este y muchos saludos william hernández y al dice pastor soy continuista usted pudiera hablar de este tema con mucho gusto hermano en una siguiente ocasión ya dira te mandamos un abrazo que dios te bendiga muchos saludos rodolfo lo es a dios te bendiga wilfrido vargas dios te bendiga qué gusto que están cada vez más conectados por favor mande el vídeo para que otros se conecten estaba dando un tiempo para que otros se conectaran y vamos a ver un tema muy relevante hoy muy importante vamos a definir primero que es sola escritura que a qué nos referimos cuando hablamos del tema sola escritura bueno esta es una definición práctica y precisa la sola escritura es el principio que dice que la biblia es la única regla infalible y ahí está la clave señalo principio porque la sola escritura no es un no es una doctrina precisamente sino es es un principio es un acercamiento a epistemológico la epistemología es el descubrimiento de la naturaleza de la verdad cómo podemos acercarnos a algo verdadero en cuanto a la teología es un principio que dice que la biblia es la única regla fíjate que no dice que es la única regla sino que es la única regla infalible infalible o sea que no erra que no falla que no se equivoca para poder decirnos cómo debemos vivir la fe en nuestra relación con dios y cómo debemos practicar la vida cristiana entonces una vez más lo repito si quieres tomar una foto a la pantalla aquí a este vídeo sola escritura es el principio que dice que la biblia es la única regla infalible de fe y práctica en la vida cristiana analiza esa definición porque esa definición nos ayuda mucho a saber qué es lo que no es solo escritura que a veces de ambos lados del debate se hacen caricaturas de lo que la otra persona cree para rápidamente desacreditarlos y poder ganar el debate sola escritura no dice que la biblia es la única fuente de dirección o guía útil en nuestra fe sino que es la única infalible la única que no falla la única que es certeza certera la que no puede fallar o equivocarse eso nos referimos sola escritura no dice que la biblia es la única fuente de dirección o guía útil en nuestra fe sino que es la única infalible de dónde viene este concepto todos los cristianos tanto tanto creyentes evangélicos las denominaciones protestantes del protestantismo histórico a partir del siglo 16 como el catolicismo romano mismo o como la iglesia ortodoxa que es muy antigua también porque es la iglesia que se desarrolló en el este del imperio romano de hecho la biblia se escribió en la en griego y es en ese idioma en el que se escribió nuestro nuevo testamento todas las iglesias la iglesia ortodoxa la iglesia católica romana las iglesias de las denominaciones protestantes y los evangélicos creemos que la escritura es inspirada por dios todos creemos lo mismo estamos unidos en eso según de pedro 1 19 el apóstol pedro dice tenemos la palabra profética o sea la palabra de parte de dios al pueblo que es lo que es la profecía más segura a la cual ustedes hacen bien en prestar atención como a una lámpara o una antorcha una luz en medio de la oscuridad que brilla en el lugar oscuro hasta que el día amanezca fíjate este pasaje por el apóstol pedro es bastante tajante la iglesia católica romana cree que pedro fue un el jefe universal de la iglesia instituido por jesucristo como un papa basado en mateo 16 18 algún día vamos a expandir ese pasaje algún día pronto para ver todas las connotaciones y lo que la biblia dice del tema del papado pero pero si la iglesia católica realmente sigue a las enseñanzas de pedro pedro claramente dice que la palabra profética más certera de precisamente de eso se trata sola escritura sola escritura no dice que la biblia es la única fuente para alimentar nuestra fe o para guiarnos podemos leer los escritos de los primeros cristianos inclusive podemos llegar a conclusiones verdaderas tan solo analizando la creación sin las escrituras dice el apóstol pedro en romanos capítulo 1 que las cosas invisibles de dios su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles por medio de las cosas hechas de modo que la gente no tiene excusa cuando tú ves la creación concluyes que hay un creador la creación revela al creador y eso sin las escrituras alguien que no tenga la biblia puede llegar a conclusiones en este caso verdadera de la existencia de un creador pero no puede llegar a la conclusión verdadera de saber que nuestros pecados nos han separado de dios que todos hemos pecados y estamos destituidos o dejados fuera de la gloria de dios y que jesucristo es dios encarnado que vino a dar su vida en una cruz para reconciliarnos con dios como el cordero de dios que quita el pecado del mundo para eso se necesita la revelación especial de dios a través de las escrituras pero pedro dice que tenemos de todas las de todas las maneras en las que dios puede haber hablado dice el libro de hebreos dios habiendo hablado en otros tiempos por los profetas en esos postreros días nos ha hablado por medio de su hijo de todas las revelaciones que dios ha dado la palabra el mensaje profético más seguro el creyente ya lo tiene y dice al cual ustedes hacen bien en prestar atención como una antorcha entonces lo que dice este pasaje es que la palabra profética más segura se refiere a las escrituras que dan testimonio de cristo y del mensaje del evangelio que hemos creído o sea si apagas la luz en tu casa estás en la noche y no tienes ninguna lámpara ninguna llama ningún cerillo ningún celular vas a estar en total tinieblas no sabes dónde estás parado no sabes si caminas te puedes tropezar bueno la lámpara que nos alumbra hasta que cristo vuelva es este mensaje del evangelio que se encuentra en las escrituras en las revelado en las escrituras el evangelio se revela en las escrituras dice el apóstol pablo escribiendo a los corintios de que dice que yo les transmití el evangelio dice que cristo jesús murió por nuestro dice que cristo jesús murió por nuestros pecados que fue sepultado conforme a las escrituras y que resucitó conforme a las escrituras era pablo dice que esta este evangelio sucedió conforme a lo anunciado por dios por medio de su boca y de su palabra en las escrituras sin duda en este pasaje no dijo pedro tienen ustedes a los apóstoles como una antorcha segura tienen al magisterio de la iglesia tienen la tradición sino dijo tenemos la palabra profética más segura a dónde tenemos que prestar atención a la palabra que dios ha revelado y su mensaje que es el evangelio de jesucristo y continúa diciendo el apóstol pedro porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana o sea no es que alguien se le antojó y dijo ay yo voy a escribir una carta como que fuera de dios no dios utilizó las personalidades de los autores bíblicos para comunicar su verdad y dice sino que los santos hombres de dios hablaron siendo inspirados por el espíritu santo fueron llevados a escribir guiados en su corazón en su mente en sus pensamientos para expresar lo que dios quería que nosotros hoy tuviéramos en segunda timoteo 3 15 pablo le dice a timoteo desde tu niñez conoces las sagradas escrituras como las escrituras nunca jamás la biblia le llama la tradición como la iglesia católica romana lo hace ahora la sagrada tradición nunca la biblia habla del sagrado magisterio pero la biblia si habla de las sagradas escrituras de las escrituras que han sido que pertenecen a dios y que son únicas eso en eso consiste la santidad la santidad es apartado de todo lo demás que son únicas porque pertenecen a dios y porque son la voz son el hablar de dios cuando cristo enfrentó al diablo en la tentación en el desierto él dijo escrito está satanás citando el libro de deuteronomio dijo no sólo de pan vivir el hombre sino de toda palabra que sale de la boca de dios citando el libro de deuteronomio que está dándole a las escrituras la naturaleza de que es una palabra que vino de la voluntad de dios para comunicarse con nosotros eso ya nos debería dejar pensando que las escrituras no tienen par porque para el catolicismo romano las escrituras tienen par tienen las sagradas escrituras y la sagrada tradición nosotros reconocemos el papel importante de los apóstoles es importantísimo la iglesia es una es santa es católica es universal es apostólica no necesariamente romana porque romano es lo contrario a católico a la catolicidad romano especifica un lugar desde donde se rige un lugar en donde el cristianismo se desarrolló en una iglesia imperial en los siglos cuarto en adelante y era parte de la iglesia de la catolicidad de la iglesia la iglesia universal pero la universalidad la catolicidad se refiere a la iglesia en todas partes la iglesia del señor su pueblo esparcido en todas partes que le conoce que ha sido salvo en jesucristo la iglesia es una santa católica apostólica no necesariamente romana y entonces dice desde la niñez ha sabido las sagradas escrituras que pueden darte la sabiduría necesaria para la salvación mediante la fe en cristo jesús y este es nuestro corazón querido amigo católico el propósito de las escrituras es darnos a conocer a jesús para que tú seas perdonado de tus pecados y tengas una relación con dios dicen romanos 10 13 todo el que clamare al nombre del señor será salvo y dicen el verso 9 y 10 este es el mensaje de fe que predicamos que si confiesas con tu boca que jesús es el señor y crees en tu corazón que dios le levantó de los muertos será salvo cuando cristo vino proclamando su mensaje él estaba predicando las buenas nuevas el evangelio las buenas noticias del reino de los cielos del reino de dios que había sido inaugurado con su llegada como el mesías prometido de dios el la predicación apostólica que tú puedes leer en el libro de los hechos con consistencia es arrepentidos y creed en el evangelio el evangelio no es una institución religiosa el evangelio no es que mi iglesia es la única verdadera eso es la marca de una iglesia falsa porque el mensaje del nuevo testamento es un salvador un señor y salvador que por todos nosotros se encarnó de maría la virgen vino a vivir una vida sin pecado en obediencia al padre dio su vida en la cruz resucitó con poder y así vendrá otra vez con gran gloria y juzgar a los vivos y los muertos y su reino no tendrá fin entonces el mensaje del nuevo testamento es cristológico se trata de cristo y se trata de su salvación no es eclesiológico la eclesiología la eclesiología es el estudio de la iglesia eclesia en griego la iglesia dice primera de corintios 1 2 que es lo aquellos que han sido santificados en cristo apartados para ser de dios junto con los que en todo lugar invocan el nombre del señor señor de ellos y nuestro no hay división señor de ellos y nuestros y es se trata de tener a cristo y su salvación el evangelio entonces pablo le recuerda a timoteo que desde la niñez se la ha conocido las sagradas escrituras de eso se trata dice que pueden darte la sabiduría necesaria para la salvación mediante la fe en cristo jesús no dijo mediante los sacramentos administrados por la santa madre iglesia no dijo mediante el magisterio no dijo que conoció la salvación mediante la tradición sino mediante las sagradas escrituras y dice el verso 16 toda la escritura es inspirada por dios y útil para enseñar para reprender para corregir para instruir en una vida justa así que la escritura es la que te enseña que creer y que no debes creer cómo vivir y cómo no debes vivir te reprende cuando estás mal te regaña llama tu atención nuestra atención cuando estamos en pecado en egoísmo en orgullo en falsedad en en conductas que no agradan a dios nos reprende y también nos corrige nos muestra la forma correcta de vivir y la forma correcta de nuestras creencias la doctrina que debemos tener y dice que nos instruye en la justicia el propósito de la biblia no es sólo saber más pelear debates estar peleando hay gente que se la pasa en las redes sociales de verdad tirándole a los protestantes peleando que no están en la verdadera iglesia y que y que son hijos del diablo y se insultan unos a otros no de un lado al otro pero la realidad es de que el propósito de las escrituras es instruirnos equiparnos para que nuestra vida vivamos el amor de dios para que vivamos en toda buena obra por supuesto que hay margen para hablar para dialogar si es con respeto y así siempre debe ser bienvenidos a todos los que se conectan ya vamos creciendo el número de conectados por favor manda este vídeo a personas en tus redes sociales compártelo con otros toma un no te toma nada de tiempo dale un like ahí donde estás por favor dale un like eso eso le dice al algoritmo este es un vídeo bueno y si hay alguien por ahí que no está viendo y que está surfeando en youtube o facebook de repente le aparece nuestro vídeo porque ustedes le están dando like entonces por favor denle like al vídeo todos y este y compártanlo con sus familiares y sus amigos porque va a ser un vídeo muy útil y bueno este qué lindo aquí están saludando todos este muchos saludos bueno eso de que jesús edificó una iglesia por supuesto jesús edificó una iglesia pero las denominaciones no son iglesias en el sentido en que las define el nuevo testamento el nuevo testamento habla en plural de las iglesias como comunidades locales de fe y dice el apóstol pablo que el ministerio que se le encomendó al apóstol pedro de ir a los judíos es diferente al que se le encomendó a él de ir a los gentiles y dentro desde el cristianismo primitivo vemos que aunque cristo de ambos pueblos ha hecho uno de los judíos y gentiles vemos que son un solo pueblo ante los ojos de dios porque son su pueblo si estoy de acuerdo hay una sola iglesia pero la iglesia católica romana no es la sola iglesia de jesucristo porque si fuera la sola iglesia de jesucristo permanecería en las enseñanzas de jesucristo y en cuanto a mateo 16 en ningún momento está hablando de la institución de una iglesia con un papado donde pedro va a estar dando una sucesión apostólica a seguir a obispos después de él nunca vemos en la escritura ni en los padres apostólicos el concepto del papado san ignacio de antioquía escribe una carta a los romanos lee la carta de san ignacio a los romanos ni una sola vez saluda al obispo de roma como papa ni siquiera de hecho le manda saludos al obispo de roma cosa que en otras iglesias a las cuales escribió como los filadelfianos smirnianos mandó saludos a los epíscopos a los obispos pero no a la iglesia de roma y cuando clemente de roma escribe su carta a los corintios jamás lo hace desde una autoridad papal cuando hasta el año 180 tenemos a ireneo de lyon que estaba cercano a roma estaba en francia en lyon francia y él defiende la doctrina contra la doctrina ortodoxa la sana doctrina contra las herejías gnósticas ireneo menciona la fe de roma porque roma era la ciudad más cercana donde él estaba escribiendo era uno de los cinco patriarcados de las cinco ciudades más importantes del imperio romano y menciona que fue privilegiada en tener doble apostolado en el sentido de que allí fue martirizado el apóstol pedro y el apóstol pablo pero jamás menciona el aspecto de que pedro era papa sobre sobre roma no menciona el papado en el año 180 ireneo de lyon el papado es un desarrollo tardío y mateo 16 no está hablando de eso pero bueno vamos a hablar después de eso y vamos a vamos a seguir hablando cuando hablamos de la tradición ahorita si podemos hoy mismo lo vamos a cubrir vamos a seguir presta atención no bombarde usted el el chat con 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 ataques seamos respetuosos todos unos con otros pero vamos a continuar este pero vamos a continuar este con el tema fíjate muy importante el apóstol pablo dice este en en romanos 3 2 está hablando del judío que le fue dado las escrituras y dice a los judíos se les confiaron las palabras mismas de dios quiero hablar algo amigo católico tú tienes ahorita todos tenemos prejuicios de un lado hacia el otro esto no se trata de pelear sino se trata de analizar las cosas ten un corazón humilde y enseñable para escuchar este vídeo aunque sea largo porque si no cómo vas a poder evaluar lo que estamos diciendo si no entiendes lo que decimos ahora como muchos ya han escuchado a muchos apologistas católicos o youtuberos lo que pasa es que ya tienen un prejuicio y se han llenado la mente y el corazón de ataques hacia sus hermanos evangélicos o cristianos y y ya hay un montón de prejuicios y de preguntas de preguntas y de respuestas preconcebidas todas las preguntas que ustedes me hacen son súper válidas y las voy a ir tocando en este vídeo y en otros pero hoy vamos a hablar del tema de qué no es la sola escritura así que me está me estoy desviando un poco al tema del papado porque vi una pregunta por ahí pero voy a seguir hablando de este tema y es como un diamante que tiene diferentes carátulas y lo que estamos viendo es analizando cada lado del diamante así que si no cubro algo el día de hoy no es porque no sepa la respuesta no es porque no tengamos una respuesta perfectamente bíblica inteligente conforme a lo que ha sido creído en la historia de la iglesia sino que estamos tocando temas en particular por partes y entonces vamos a y voy a te prometo que voy a seguir tocando este tema pero vamos a seguir avanzando déjame decirte claramente desde ya no existe un mecanismo de infalibilidad fuera de la escritura no hay ningún pasaje bíblico que diga que la tradición es infalible cuando estamos diciendo sola escritura estamos hablando de que las escrituras son la única regla de fe y conducta cristiana que es infalible la única que por salir de la boca de dios y ser inspirada por dios cosa que todo católico romano reconoce es la única que la biblia le da esa característica de esa propiedad de infalibilidad no estamos diciendo que la tradición no es importante yo creo en la tradición si creo en la catolicidad o la universalidad de la iglesia de esa iglesia de los primeros siglos que fue enfatizando su universalidad ante el ataque del gnosticismo y de las sectas falsas que negaban el evangelio y la divinidad de la humanidad del señor jesucristo pero jamás vas a encontrar en las escrituras en las sagradas escrituras ni tampoco en los padres apostólicos ni en los padres de la iglesia un concepto de que los concilios son infalibles o que los seres humanos o que pedro es infalible nunca vas a encontrar eso ni en las escrituras ni en los padres apostólicos ni en los primeros padres de la iglesia vas a encontrar ese concepto desde ya te digo no existe un mecanismo de infalibilidad fuera de las escrituras y a eso nos referimos cuando hablamos de sola escritura pero existe malos conceptos creyendo que cuando decimos sola escritura le restamos importancia a la tradición a la razón a la experiencia a los escritos de los padres de la iglesia y no es así como cristianos creemos en un dios que se ha revelado en una iglesia a través de 2000 años sola escritura es un principio necesario no puedes prescindir de él se necesita porque se necesita por dos razones muy sólidas y todo esto lo tenía con lujo de detalles citas de los padres tenía tenía que tengo 400 diapositivas pero voy a ver si el día de hoy sólo puedo cubrir una 70 en este en este en este tema que voy a dar así que ponte cómodo toma un vaso de agua si tienes hambre come mientras lo ves toma notas toma fotos de pantalla compártelo por favor con otros que necesitan saber de este tema es un tema importante porque es necesario el principio de sola escritura bueno en primer lugar hermano en cristo es necesario porque hay doctrinas y prácticas que se volvieron tradiciones y hay doctrinas y prácticas que hoy son tradiciones de la iglesia que llevan siglos pero no son tradiciones apostólicas por ejemplo el apóstol es cierto que algunos se volvieron eunucos por el reino de dios pero es una decisión personal no es algo que cristo impone cristo nunca le dijo a pedro que supuestamente fue el primer papa ante los ojos del catolicismo romano que dejar a su esposa pedro era casado jesús anó a su suegra pablo habla de que él tenía derecho a tener una hermana por mujer una una mujer judía por por esposa como lo hacían los otros apóstoles del señor entonces cuando pablo escribe a timoteo que dejó encargado de la obra de dios en éfeso le dice de que nombre ancianos de la iglesia y por cierto ese es el contexto cuando dice que la iglesia es columna y evaluarte de la verdad si tú te vas a ese pasaje en primera de timoteo capítulo 3 el apóstol pablo nunca está diciendo que la iglesia es infalible nunca está diciendo que la iglesia infaliblemente cada cada como organización jamás puede errar porque es columna y evaluarte de la verdad pablo está hablando de nombrar siervos de dios que sean íntegros que sean irreprochables que sean maridos de una sola mujer que sepan tener a sus hijos en sujeción en el contexto de que se ve en la iglesia de éfeso en las dos cartas a timoteo que había algunos que enseñaban falsa doctrina y precisamente porque la falsa doctrina amenazaba la iglesia era necesario nombrar personas confiables obispos o supervisores o pastores de la de la de la ancianos de la obra local que pudieran guiar al pueblo de dios con integridad con santidad y cuidando la sana doctrina porque la iglesia es columna y evaluarte de la verdad porque la iglesia de cristo somos las personas salvas por jesús que enseñamos el evangelio que capacitamos como dice efesios 4 11 al 16 a los creyentes a los santos para la obra del ministerio entonces hay doctrinas y prácticas que se volvieron tradiciones como en el año 1074 el papa gregorio séptimo impuso el celibato en todos los servidores de dios jesús nunca en sus apóstoles les impuso que para servir a dios tenían que ser célibes o dejar a sus familias el apóstol pablo inspirado por el espíritu santo explícitamente en tito capítulo 1 y en primera de timoteo capítulo 3 dice que el obispo la biblia no habla de sacerdotes el nuevo testamento no menciona el oficio del sacerdocio dentro de la iglesia de cristo puedes ir a efesios 4 11 y dice que había apóstoles profetas pastores evangelistas y maestros jamás se menciona un rol de sacerdocio esto fue desarrollo posterior y es en el tiempo actual los sacerdotes tienen que ser célibes para servir a dios dentro del para ser ordenados como sacerdotes dentro del catolicismo romano pero esto surgió en el año 1074 abrazando el ideal monástico que fue surgiendo en los siglos segundo y tercero y más adelante desarrollándose el monasticismo dentro de la iglesia sin embargo la biblia explícitamente dice que es el que quiere servir a dios debe ser maridos de una sola mujer y debe tener a sus hijos en sujeción porque el que no sabe gobernar su casa cómo podrá gobernar la iglesia de dios entonces tienes allí una tradición qué significa tradición aquello que fue transmitido de unos a otros pero tienes una transmisión surgida 11 siglos más de mil años después del evangelio más de mil años después de los apóstoles y que el día de hoy en la iglesia católica romana es un asunto de tradición pero es una tradición que no viene de cristo y de los apóstoles y que contradice las sagradas escrituras en primera de timoteo capítulo 3 en tito 1 entonces porque se necesita el principio de reconocer que sobre todas los instrumentos que el señor usa en su iglesia la tradición temprana el magisterio los maestros que enseñan la palabra de dios y que enseñan a la iglesia que dirigen la iglesia porque es importante reconocer que nadie tiene autoridad suprema más que aquello que se especifica que sale de la boca de dios que es las sagradas escrituras precisamente por esto amigo porque hay doctrinas y prácticas que se volvieron tradiciones que no tuvieron su origen en jesús ni en los apóstoles por ejemplo te reto a encontrar un solo pasaje en el nuevo testamento donde se nos enseña se nos da el ejemplo se nos exhorta de que tenemos que venerar a los santos que han fallecido en el señor o a la virgen maría para para que ellos también intercedan por nosotros ante dios no existe un solo versículo en el nuevo testamento lo que existen son versículos sacados de contexto o versículos que muestran que el ser humano puede vivir con el señor porque dios es dios de vivos y no de muertos estamos totalmente de acuerdo un rotundo amen a eso sin embargo jamás vemos la enseñanza de que tú reces a los santos o a la virgen yo he leído a los padres apostólicos muchas veces son muy enriquecedores en mi fe he leído a policarpo en su carta a los filipenses obispo dios mirna he leído a san ignacio de antioquía en sus cartas yendo al martirio en roma clemente de roma me encanta porque inclusive es probablemente el que se menciona en filipenses capítulo 4 he leído la vida que la enseñanza de los 12 apóstoles he leído a justino mártir ireneo y yo te puedo decir que no existe ningún rezo ni oración a la virgen maría ni a los santos entonces pruébame tú que eso es una tradición apostólica que es una tradición que fue transmitida desde jesucristo y desde los apóstoles no es imposible que lo pruebes porque no es algo es bíblico que encuentras en las sagradas escrituras ese principio tienen que hacer maravarismos y tratar de insertarle a los textos para hacer que el texto diga algo que no dice no es que maría convirtió le pidió a jesús que le dijo que se había acabado el vino y jesús le dijo en la boda de cana y le dijo en juan 2 que tienes conmigo mujer no ha llegado mi hora y jesús hizo el milagro que significa ahí nos está diciendo que maría intercede por nosotros y que ella le pide a jesús que ese pasaje no dice que maría intercede por nosotros ese pasaje no dice que la persona de la boda fue y le dijo a maría dile a tu hijo que haga por mí y tampoco explicaría que ya una vez maría en la presencia de dios escuche lo que sucede en la tierra cuando 20 millones de personas le recen al mismo tiempo porque ella es una mujer sujeta a la humanidad de su naturaleza humana no es dios para poder estar en todas partes omnipresente y omnisciente y omnipotente para poder escuchar las oraciones de 20 millones de personas que le rezan al mismo tiempo entonces hoy día lo triste es que tienes personas buenas que aman a los que están dentro del catolicismo romano creyendo que es la única iglesia verdadera que jesucristo dejó y lo que están haciendo es que han puesto a maría en un altar en su corazón y aunque la teología católica romana dice que solamente dios se adora en la práctica en la práctica millones y cientos de millones de católicos romanos ofrecen idolatría a la virgen maría porque la tienen en su vida como una persona que casi está al nivel de dios y muchos le piden más que al mismo señor jesucristo que dijo vengan a mí todos los que están trabajados y cargados yo los haré descansar y que dijo el que a mí viene yo no le rechazo la biblia nos invita a venir a dios dice jeremías 33 3 clama a mí dice dios y yo te responderé entonces ahí vemos que hay doctrinas y prácticas que se volvieron tradiciones que no tuvieron su origen ni en jesús ni en los apóstoles muchos saludos a todos que dios les bendiga exactamente hermana mayra gastelum lo más importante saber que somos salvos en cristo y en él está nuestra salvación totalmente de acuerdo exactamente así es bueno este después yo les prometo que voy a leer todos los pasajes que pusieron y tratar de estar contestando me da gusto que están ahí compartiendo este dios te bendiga ricardo alvarado un abrazote que dios te bendiga este muy bien vamos entonces a continuar este es ahora uno se pregunta son tradiciones antiguas los ejemplos que les puse claro que sí son tradiciones que vienen de jesús y de los apóstoles no no son tradiciones que vienen de jesús y de los apóstoles esa es la necesidad del principio de sola escritura que sólo la escritura es infalible y es la norma de fe más confiable que podemos tener que va a ser más confiable lo que fue escrito por el puño y letra de los apóstoles que estuvieron con jesús la iglesia debe permanecer en la doctrina de los apóstoles o lo que dijo un papa en el siglo 11 que es más confiable por supuesto que lo que escribieron los apóstoles inspirados por el espíritu santo la segunda razón por la cual sólo escritura es un principio necesario es por el ejemplo mismo de nuestro señor jesús el jefe por excelencia de la iglesia el gran pastor de las ovejas el rey eterno el el rey de reyes y señor de señores que es cabeza de la iglesia que es jesucristo para nuestro señor jesucristo y los apóstoles la escritura siempre fue citada siempre siempre fue citada con autoridad suprema con interidad autoridad absoluta por ejemplo en el nuevo testamento en los evangelios se ha calculado algunos han contado que jesucristo 78 veces cita versículos o hace alusión a pasajes del antiguo testamento 78 veces en los evangelios es bastante y los apóstoles citan a las escrituras cientos y cientos de veces más de mil veces si contamos alusiones y ecos a las escrituras del antiguo testamento no citas directas pero alusiones a palabras a personajes a situaciones a conceptos que encontramos en el antiguo testamento más de mil veces el nuevo testamento cita al antiguo y mi pregunta es no es eso suficiente para creer que las escrituras son las que tienen suprema autoridad o sea la autoridad que no tiene par con la tradición ni si ni con el magisterio que tiene autoridad suprema para jesucristo las escrituras tenían autoridad suprema si el cristianismo es el resultado de seguir a jesucristo debemos seguir las convicciones de cristo porque es necesario el principio de sola escritura les di dos razones solamente básicas una porque las uno porque jesucristo nos mostró y modeló constantemente citar a las escrituras lo vamos a ver en la siguiente ocasión que nos conectemos como jesús utilizó las escrituras para corregir malos entendimientos teológicos y acerca de dios de la gente de su tiempo oísteis que fue dicho más yo os digo y jesús clarificaba pero siempre jesús por ejemplo cuando le preguntaron acerca del divorcio es algo que en deuteronomio 24 dios mismo había permitido moisés dios moisés inspirado por dios permitir regular la separación de parejas en israel porque sabía que por la dureza del corazón de las personas iba a haber divorcios pero jesús dijo que en el principio fue así dice no habéis no dice dicen le cita a génesis 2 24 y les dice que en el principio los creó hombre y mujer varón y hembra los creó y dice por eso dejará el hombre a su padre y a su madre se unirá a su mujer y serán una sola carne jesús siempre citaba las escrituras para resolver controversias con los fariseos o con la gente que lo cuestionaba y es muy importante entender que también hay tradiciones en nuestro tiempo que son tradiciones son antiguas pero no son tradiciones apostólicas ahora quiero adelantarme a hablarles un poco de lo que solamente pasarlo para que aquellos amigos católicos que están viendo este vídeo no se vayan con la finta de creer que estamos evadiendo las preguntas difíciles de hecho yo venía preparado hoy para contestar estas preguntas pero como les dije tenía 400 diapositivas y va a ser imposible que hoy lo termine vamos a continuar este tema pero hay objeciones a la al principio de sola escritura que responder en el siguiente vídeo cuáles son esas objeciones se las voy a compartir ahorita brevemente y todas tienen respuesta y una respuesta clara aunque muchos católicos ponen la pregunta que ningún protestante puede responder a veces ponen este tipo de en sus vídeos no pero número uno que sola escritura no está en la biblia dicen los católicos romanos muéstrame un versículo que diga no hay ninguna otra autoridad más que la biblia o solo la escritura es la autoridad suprema así es explícita específicamente dicen no está en la biblia en primer lugar por eso no es un principio correcto por eso nosotros creemos que dios nos dejó la sagrada tradición y nos dejó un magisterio a cuando le dijo a pedro tú eres pedro sobre esta piedra edificaré mi iglesia y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del lades no prevalecerán contra ella y creemos en la sucesión apostólica de nuestra iglesia y en el sagrado magisterio pero solo escritura no está en la biblia vamos a responder esto en el siguiente vídeo dos que el canon de las escrituras no está en la biblia entonces tú dices bueno y esta es una pregunta típica de trampa en los debates que he visto de de apologistas católicos que dicen ok por qué crees tú en los libros de la biblia bueno pues porque los recibimos así pero dónde en la biblia dice que estos 27 libros del nuevo testamento serían parte del canon mateo marcos lucas juan hechos romanos por qué no los libros gnósticos claro de del siglo segundo en adelante cómo sabemos que sólo son estos 27 libros si tú dices que sólo la escritura regula lo que debemos creer en cuanto a la fe y la práctica entonces no vas a encontrar los 27 libros de solas en la en la escritura misma significa que tuviste que apoyarte en la declaración del magisterio de la iglesia de lo que la iglesia dijo que eran los libros aceptados vamos a contestar esta pregunta la siguiente ocasión y tengo la respuesta ya pero quiero avanzar y cubrir el el que no es sola escritura número 3 la biblia habla de la importancia de la tradición ahí nos hicieron una pregunta en el chat que quede la tradición que la sagrada tradición también nos fue dejada este dios les bendiga muchos saludos muy bien claro que sí el liceo dice fue necesario darle a la gente algunos fundamentos principales de la fe claro que fue necesario por supuesto este bueno vamos a continuar este dios les bendiga vamos entonces a vamos a continuar es que me quedé viendo algunos de sus de sus este de sus comentarios me da mucho gusto que están comentando que se están conectando por favor mándenle el vídeo otras personas regálame un like porque eso hace que el algoritmo de youtube y de facebook lo recomiende otras personas que lo necesitan te animo a conectarte conmigo en carlos andrés mur en youtube y en tu iglesia vida en youtube para poder ser de bendición a tu vida te aseguro que vas a aprender bastante estamos teniendo un seminario muy completo del seminario bíblico en línea punto com cómo interpretar las escrituras cómo estudiar la biblia libro por libro y y todo lo que el señor me ha permitido aprender a través de los últimos 23 años sirviendo al señor con integridad y con amor que el señor en su gracia me permitió hacer una maestría en teología con lenguas bíblicas y un doctorado que tomaron 10 años de mi vida en instituciones académicas acreditadas digo porque hay gente que fácilmente a cualquiera que no es católico romano lo 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 tildan como que no está preparado no sabe lo que habla o no conoce todos somos estudiantes eternos nos mantenemos aprendiendo toda la vida porque por eso en en la academia por ejemplo en mi caso al estudiar cada uno de mis maestros tenía un phd un doctorado en filosofía que es un doctorado en investigación en las diferentes ramas de enseñanza mi profesora de historia de la iglesia escribió artículos para enciclopedias de historia de la iglesia muy conectada inclusive en oxford y ella es una persona un erudito un especialista en la historia de la iglesia y una mujer de dios también me tocó estar con un profesor earl ellis que escrito muchos libros y un erudito tremendo en su tiempo fue considerado uno de los cinco mejores profesores del nuevo testamento del mundo estudió con oscar kuhlman y así tuve la oportunidad de estar bajo la tutela de hombres de dios y la verdad es de que cada uno de ellos tenía su especialidad yo comencé a hacer un doctorado en filosofía de la religión hay personas allá por ahí hay un apologista que es muy injusto que me hizo un vídeo y empezó o me citó en uno de los vídeos del catolicismo que hice con otro hermano y dijo que que se necesitaba que para hablar de los padres de la iglesia tenías que tener que porque me porque yo hablaba de los padres de la iglesia si mi doctorado no es en historia de la iglesia o o no es un phd en teología histórica o algo así y lo asombroso es que este hombre ni siquiera tiene los estudios básicos de seminario como se pone a criticar a alguien que si ha estudiado como si él fuera una persona estudiada como si fuera necesario tener un phd por ejemplo en antiguo testamento para dar una clase de antiguo testamento o tener un phd el phd para los que no saben es un sistema muy riguroso de estudio de investigación y toma alrededor de cinco o más años de de nuestra vida prácticamente uno le dice a su esposa y a su familia espérame tantito que me voy a meter a estudiar varios años y estudias te requieren los idiomas bíblicos griego y hebreo y te piden estudiar dos idiomas más yo empecé a estudiar estuve por más de un año estudiando latín teológico pero lo difícil con los idiomas es que si no los practicas no se quedan son son usados más que nada para para poder investigar las fuentes originales y poder saber manejar las herramientas para cuando haces un estudio detallado preciso y bueno el punto es que en su gracia dios me ha permitido estudiar y nadie somos más que nadie por haber estudiado todos somos ignorantes en ciertas áreas y nos necesitamos unos de otros el estudiar es un proceso que toma toda nuestra vida pero gracias a dios que dios me ha permitido poder ver desde arriba el panorama de las escrituras de la historia de la iglesia en 2000 años el la los detalles en pasajes bíblicos que son muy importantes para entender el debate que existe entre ciertas creencias y la mayoría de los católicos opinan porque no han tenido esa experiencia entonces dicen no yo tengo que confiar en un magisterio infalible que me guía la verdad porque los hombres son falibles pues sí pero tu magisterio está compuesto también de hombres falibles y entonces dicen pues sola escritura es que al final de cuentas tú eres tu propio papa y tu propio tú eres el que determinas bueno tú también determinas creer en el magisterio y ni siquiera conoces los temas teológicos en detalle en mi caso por la gracia de dios los conozco y los que no conozco me meto a investigarlos porque he dedicado 23 años de mi vida mi vida por amor a servir a dios y a estudiar los temas teológicos y es algo que toma toda nuestra vida pero bueno la biblia habla este jose al cerro dice pastor qué libros estudiar de la historia de la iglesia a mí me gusta mucho justo gonzález hermano hermano jose historia del cristianismo historia del pensamiento cristiano considero que son de los mejores libros en el idioma español justo gonzález bueno a dice hoy son las cinco solas y en general toda la biblia que es palabra de dios y bueno las cinco solas son reflexiones posteriores a la reforma la misma reforma no tenía las cinco solas escritas y no fueron desarrolladas después para tratar de de reflexionar la posición reformada de lo que creíamos en la en las escrituras que la salvación es sólo por la fe por la gracia pero bueno la y que y que todo es con el propósito de darle la gloria a dios la biblia habla de la importancia de la tradición y vamos a ver esto en detalle si la siguiente vez que nos conectemos y claro que la biblia habla de la importancia de la tradición por supuesto este pero vamos a ver de qué tradición está hablando pablo porque si eres honesto y ves los pasajes que hablan de la tradición en el nuevo testamento te das cuenta que los han usado súper mal sacados totalmente de su contexto muy bien este hermano no puedo gracias este si alguien está ahí bombardeando de insultos y ofensas no puedo en este momento tener acceso a todos los comentarios alguien me dijo ahí que hay algunos comentarios yo creo que debo poner moderadores después porque lo hay gente que se apasiona y empieza a ofender este por favor sean respetuosos unos con otros ok el concilio de jerusalén en hechos 15 es algo muy citado para mostrar que hubo una disputa entre personas cristianas de un trasfondo judío fariseo que al ver que los gentiles venían a cristo les decían que debían circuncidarse para poder agradar a dios entonces lo que hicieron es que pablo y bernabé fueron subieron a los apóstoles y tuvieron una controversia estuvieron aclarando que que debían hacer con los nuevos creyentes si tenían que circuncidarse o no el apóstol pedro compartió y luego santiago habló citando las escrituras y llegaron a un acuerdo entonces muchos dicen ya lo ves aquí ni siquiera existía el nuevo testamento precisamente y dice aquí vemos el primer concilio de la iglesia pero esos quieren agarrar vuelo y decir ok como hubo un primer concilio y determinó la voluntad de dios les dio para determinar la voluntad de dios en cuanto a la recepción de los gentiles en la iglesia a pues todos los concilios que ha tenido la iglesia católica 1215 cuarto concilio laterano es el concilio que que abraza oficialmente la doctrina de la transubstanciación 1546 el el concilio el concilio de trento este no pues o 1860 primer concilio vaticano mil 1870 1962 segundo concilio vaticano entonces quieren ponerle todos los concilios pero vamos a responder a esto en la siguiente en el siguiente vídeo quiero hablar ahora antes de entrar a las lo que no es la sola escritura ya veo que más se están conectando gracias a dios gracias por compartir el vídeo por favor síganle dando like compártenlo para que gente pueda compartir participar que dialoguemos respetuosamente pero hay diferentes iglesias quiero que sepas que el cristianismo está compuesto o en números oficiales en censos en estudios demográficos que el cristianismo como religión en el mundo en este planeta tierra de actualmente de ocho mil millones de personas ocho billones de personas aproximadamente 2.6 billones de personas en el mundo se consideran cristianas o sea es decir se consideran que creen que jesucristo es el salvador de los hombres o quizá se adhieren a las prácticas de de tradicionales de una religiosidad en el catolicismo romano en el en el cristianismo ortodoxo griego o quizá dentro de alguna denominación protestante una iglesia evangélica 2.6 billones de personas dicen ser cristianas ahora de estas en la iglesia ortodoxa todas las iglesias del este del imperio romano por cierto nunca las iglesias del este consistentemente y nunca han reconocido al obispo de roma como su obispo sobre ellas ahí hay una controversia que algún día voy a hablar acerca de hormidas pero ahorita este no es no es el tema pero las iglesias ortodoxas no han reconocido al obispo jamás reconocieron a un solo papa a un solo jefe o cabeza de la iglesia sobre toda la cristiandad las iglesias ortodoxas eran las iglesias de habla griega que es allí donde surgió el cristianismo de hecho la iglesia católica romana a veces se jacta a decir no es que nuestra iglesia fue la primera la instituida por cristo y bueno si hablas de si hablas geográficamente la iglesia ortodoxa está en el este del imperio romano es allí donde estaba donde de donde eran los apóstoles allí es donde fue crucificado y resucitó el señor jesucristo y el mismo ignacio de antioquía que le llama a la iglesia católica o universal escribiendo en griego él era obispo de la iglesia de antioquía en el en el este del imperio donde a los cristianos se les llamó cristianos por primera vez en esa ciudad de acuerdo al libro de los hechos la iglesia ortodoxa también ha errado en áreas donde han abrazado teología o han abrazado dogmas y tradiciones que son antiguas pero que no vienen de los apóstoles es parecida pero son distintas iglesias entidades la iglesia ortodoxa y la iglesia católica romana hubo un sisma oficial el gran sisma del año 1054 pero la iglesia ortodoxa si vamos a la geografía es una iglesia que es anterior a la iglesia de roma la iglesia católica romana tiene alrededor de 1.3 billones de personas 1300 millones de personas en el mundo dicen ser católicos romanos pero en realidad cuando se hacen estudios de la de qué tan católicos son los católicos te das cuenta que que solamente un 35% de católicos romanos que es algo muy triste realmente que la gente crece en una religión pero no investiga sobre las escrituras sobre jesús el 65% de católicos romanos no practican la religión católica yo creo que por eso muchos apologistas católicos le tiran a los cristianos evangélicos para tratar de convertirlos o para pelearles por en vez de tratar de rescatar a su propia gente que se encuentra alejada totalmente de dios o sea siendo honestos cuánta gente católica hay en latinoamérica en méxico en argentina en otros países en colombia que que son católicos y si son católicos y van a la iglesia y se persinan y y a veces se confiesan y a veces a veces van a misa y toman la comunión la eucaristía comulgan pero pero y le piden a la virgen de guadalupe o a la virgen maría son devotos pero termina el bautizo del niño y se ponen hasta atrás en la borrachera son adúlteros pecadores no me refiero yo no estoy diciendo que todos los católicos son así para nada hay gente católica muy linda que vive su fe que de verdad este son temerosos de dios y es un deleite cuando yo me encuentro gente así católica porque hay un punto en donde nos podemos encontrar cuando veo que de verdad leen las escrituras tienen temor de dios aman a dios nos podemos encontrar como hermanos que estamos buscando agradar al señor jesucristo y son pláticas muy ricas muy enriquecedoras muy bonitas pero la mayoría de las veces la mayoría del católico el católico promedio está súper alejado de dios y claro dentro de las iglesias cristianas pasa lo mismo en un porcentaje menor pero también lo hay los cristianos evangélicos el cristianismo evangélico y el protestantismo las iglesias protestantes como el luteranismo las iglesias presbiterianas somos alrededor de 900 millones de personas en el mundo así que amigo católico no somos poca cosa hay gente que creó ustedes las sectitas las abren sus iglesias sus changarritos y nos ven como con un algunos no todos no hay algunos nos ven como con un menosprecio de decir hay estos estos protestantes no y en realidad somos una fuerza enorme 900 casi mil millones de personas en el mundo del católico de del cristianismo del mundo somos cristianos evangélicos somos presentes pertenecemos al protestantismo histórico a las iglesias evangélicas o alguna de las iglesias de del movimiento pentecostés surgido en 1906 en realidad somos una multitud enorme de personas no somos poca cosa somos 900 millones de personas ahora 56 por ciento de esta gente están comprometidos con dios también hay cristianos sinvergüenzas claro que sí también hay pastores sinvergüenzas que no deberían estar en el pastorado que te quede muy claro esto esto no es un ataque de desprestigiarnos uno al otro no se trata de que a los sacerdotes pederastas ahora la iglesia católica romana se hizo un error muy grande porque tapó la pederastía de la iglesia y movió a los sacerdotes o a los obispos a otro a otra diócesis siendo que ya eran infractores y que habían violado niños y lo tapó que es un delito gravísimo para guardar su su nombre y hay iglesias cristianas que también han tapado abuso dentro del protestantismo de las iglesias evangélicas entonces no estamos aquí peleando de tú eres yo no soy aquí tenemos que denunciar el error y el pecado caiga quien caiga porque nuestro corazón está sujeto a cristo jesús el señor de la iglesia a él está nuestro corazón a él amamos y a él y dios a lo que le llama pecado es pecado así que si tú me dices de un pastor que está de sinvergüenza que es un falso pastor y es verdad yo te digo sí sí lo es y eso está súper mal y igual que un sacerdote pederasta así que estamos a favor de denunciar la mentira donde quiera que se encuentra y abrazar la verdad porque la verdad viene de parte de dios dios les bendiga a todos qué lindo ver ahí sus comentarios compartan el vídeo por favor si compartan el vídeo porque es un vídeo este que es valioso de verdad que muy pocas personas tratan estos temas con amor con respeto con conocimiento bíblico con conocimiento teológico con conocimiento de los padres de la iglesia y con conocimiento histórico por eso compartan nuestro canal de relativamente a unos es pequeño aunque gracias a dios nuestro canal en youtube de la iglesia ya tenemos 30 mil suscriptores así que gracias a dios a cada uno de ustedes que es parte que comparte los mensajes gracias por su sus oraciones por apoyarnos orando por nosotros y compartiendo los vídeos dándole like porque llegamos a 30 mil suscriptores pero comparado a otros canales nosotros como me he dedicado más al pastorado y a la instrucción teológica no tenemos tanto de que me esté conectando seguido y tengamos 500 mil conectados y termino el vídeo y a los dos días ya hay ocho mil personas que lo vieron este algunos vídeos que tenemos sí tengo un vídeo que tiene 150 mil views ahí de la diferencia entre la iglesia católica romana y los protestantes y desde que hice ese vídeo yo sigo creciendo en conocimiento porque el conocimiento es infinito uno sigue aprendiendo siempre pero bueno la iglesia el cristianismo evangélico protestante somos 900 millones entonces en su ignorancia muchos católicos romanos nos ponen en la misma maleta con o sea para el católico romano es la iglesia la única iglesia que cristo dejó es la católica es la que tiene 2000 años es la que tiene obispos desde pedro hasta ahora y y él dejó dice yo estableceré mi iglesia no mis iglesias dejó una sola y es la nuestra y y entonces para ellos es catolicismo romano los que tienen la verdad y todos los demás que son unos herejes hijos del diablo que 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 son los protestantes no y nos ponen en la maleta imagínate que la maleta es protestantismo y ahí en la maleta meten en los protestantes hasta grupos falsos hay 100 millones de personas en sectas los testigos de jehová los mormones la luz del mundo dentro del cristianismo está el tristemente la corriente de el evangelio de la prosperidad que declara lo que 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 decretamos y declaramos y y que vas a caer bajo la maldición con los diezmos y que los diezmos son para el apóstol y el profeta y ellos creen en su ignorancia o sea me ha tocado ver apologistas católicos que ponen el vídeo de una persona sinvergüenza sacándole el dinero a la gente y ponen pobres protestantes bien engañados y en su mente se auto justifican y dicen no pues el catolicismo es la iglesia verdadera si no dónde estaría yo creyendo estas tonterías y esta estas supersticiones y y hombres descarados hijos del diablo robándole el dinero a la gente entonces lo que hace el catolicismo romano es que no no el catolicismo romano oficial porque en el en el en los últimos concilios vaticanos han aceptado a nos han después de siglos de llamar a los reformadores herejes ahora les llaman hermanos separados no y y dios puede habitar entre nosotros y pero bueno el asunto es de que ponen en la maleta protestantes evangélicos y ahí meten falsa doctrina sectarios falsos y y dicen y hay las sectas protestantes y hay más de 60 mil sectas y no se ponen de acuerdo eso es mentira es una gran gran mentira y voy a hablar de eso voy a hacer un vídeo acerca de eso si de dónde viene la idea de que hay 40 mil 60 mil 100 mil sectas que no nos ponemos de acuerdo y eso es lo que ellos ponen y lo que ellos se les presenta entonces el católico romano dice no pues yo prefiero estar en la única iglesia buena la que cristo dejó la que san ignacio de antioquía dice que es la católica la universal si san ignacio de antioquía dice que es la iglesia católica imagínate si él fue alumno si fue si fue discípulo del apóstol juan o de la línea de esa enseñanza venía de los apóstoles esa es la iglesia verdadera no estas 100 mil sectas que no se ponen de acuerdo y es son bien bueno hay mucha gente que es ignorante de esto de dónde vienen estas cifras y lo que realmente el movimiento protestante no es un movimiento que protestó contra la iglesia es un movimiento que protestó contra el emperador carlos quinto y su edicto basado en los príncipes alemanes que se oponían a algo que estaba siendo injusto pero y dicen dame el nombre de un pastor protestante del siglo primero pues el protestantismo no existía el protestantismo es es un movimiento del siglo 16 en alemania lo que estamos hablando nosotros es de la fe apostólica del credo de lo que fue creído por todos en todas partes siempre de la iglesia que cristo instituyó y no es la católica romana pero bueno esto es algo que vas a seguir aprendiendo si te sigues conectando conmigo este claro no te necesitas conectar conmigo yo no estoy diciendo que yo soy el único poseedor de la verdad por favor no me malentiendan pero es algo que voy a estar explicando y que voy a estar explicándote con base de datos mira por ejemplo por ahí hice un vídeo que dije que las denominaciones principales se cuentan con los dedos de la mano y me hicieron todo un vídeo ridiculizándome que está se me acabaron los dedos de la mano porque dije que eran 12 pues sí porque en las manos sólo hay 10 pero me hicieron un vídeo en su ignorancia no ridiculizando pero las las diferentes ramas denominacionales o de las iglesias vienen de estas iglesias principales que estoy poniendo en pantalla el luteranismo en 1517 con el movimiento de iglesias católicas en alemania que estaban en contra de la venta de indulgencias del papa leo décimo en roma la iglesia anglicana que surgió con el edicto en 1534 con 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 el rey enrique octavo en en el acto de supremacía en 1534 luego la iglesia presbiteriana que son que se basa en un gobierno de presbíteros o de ancianos es la reforma protestante en suiza en en francia en las iglesias presbiterianas luego la iglesia anglicana en eeuu se llama iglesia episcopal también la que era la iglesia católica de inglaterra la iglesia bautista los bautistas surgen de del movimiento en inglaterra del movimiento que buscaba purificar la iglesia la iglesia inglesa y que el rey no fuera la cabeza de la iglesia es de que pertenece a dios que es algo espiritual no es algo gobernado regido por reyes la iglesia bautista se encontraron con los anabaptistas y empezaron a practicar el bautismo de adultos porque vieron que en las escrituras no existe un solo bautismo de infantes o de bebés siempre se ve adultos bautizándose la iglesia metodista porque charles wesley era un ministro de la iglesia anglicana que vino a eeuu a predicar y dejó establecidos grupos de estudio bíblico que eran muy metódicos en las escrituras y la gente de burla les llamó a esos creyentes metodistas igual que a los bautistas los bautistas no se llamaron bautistas sino que la gente se burló de que se estaban bautizando de adultos siguiendo la gran comisión de jesús vayan y hagan discípulos de todas las naciones bautizándolos no estaba hablando de bebés sino de gente que se arrepintiera y creyera y los bautistas la gente de burla les llamó bautistas y los los mataban ahogados porque no había libertad religiosa qué terrible no a lo que llega la religión que en el nombre de dios puede oprimir puede callar la boca a otros puede mandar a matar como fue el caso de la iglesia católica romana con la vergonzosa inquisición que de santa no tenía nada la santa inquisición y que en españa mató 32 mil personas torturadas asesinadas entre ellos inclusive sacerdotes por amar la verdad por tenerlas por buscar leer las escrituras fueron muchos perseguidos y martirizados por su fe en jesucristo bueno aquí la iglesia pentecostal surge del movimiento de la santidad dentro de la iglesia metodista 1603 1608 en azusa y fue un fuego que se expendió en toda latinoamérica y qué es lo que tenemos en común yo me puedo sentar a la mesa con un luterano con un anglicano con una persona presbiteriana con un bautista con un metodista con un pentecostal asambleas de dios o iglesia nazarena y podemos decir hermano eres cristiano y me va a decir si yo también dios te bendiga y nos podemos dar un abrazo en el amor de jesucristo muy sincero y pasa algo que no pasa generalmente con el católico romano porque en el católico romano hay más cosas muchísimo más cosas que nos dividen aunque tenemos muchas en común también pero por ejemplo el que no tenemos el papado que no creemos en en rezar a los santos fallecidos que están con dios porque sabemos claramente que el señor nos ha dirigido que las oraciones son dirigidas únicamente a dios y que la intercesión en oraciones entre la gente viva no pidiéndole a alguien que no puedes ver que no está presente contigo y que ya ha fallecido porque no está aquí está en la presencia de dios entonces lo que tenemos en común estas iglesias el león cree que todos son de su de su calaña como el católico romano piensa que la iglesia católica romana es la única verdadera y que y que ellos son la única que cristo dejó ellos creen algunos de ellos creen que nosotros creemos lo mismo de nuestras iglesias y se equivocan terriblemente ningún luterano ningún anglicano ningún presbiteriano ningún bautista ningún metodista ningún pentecostal te va a decir que te va a decir que la iglesia que la iglesia de ellos es la única verdadera que cristo dejó ninguno de ellos te vamos a decir eso porque porque tenemos un concepto cristo lógico en el evangelio que cristo mandó a proclamar dijo vayan y hagan discípulos de todas las naciones enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he mandado bautizándolos yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo y cuando leemos el libro de los hechos el apóstol pedro parándose enfrente de todos y diciendo porque ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos y dice que tres mil personas en hechos capítulo 12 convirtieron al señor y perseveraban en la doctrina de las opóstoles en la comunión unos con otros en el partimiento del pan y tenían amor entre ellos y tenían buena opinión ante los ojos del pueblo y el señor añadía cada día los que habrían de ser salvos cuando leemos eso nos damos cuenta que las cartas del nuevo testamento los evangelios son cristológicos son apuntando a la obra de cristo en la cruz para que todas las naciones pueblos y lenguas les sirvan que esos que están delante del trono de dios en apocalipsis diciéndole digno eres porque nos rescataste desde todo pueblo lengua y nación y adoran al que está sentado en el trono y al cordero los cristianos tenemos ese concepto que cristo nos manda a ser luz no a ser religiosos no a que vayas y te sientas y el sacerdote toma la copa por ti ni siquiera te da a beber el vino o el pan o el pan sí perdón pero no el vino es una una eucaristía incompleta en el catolicismo romano eres un una eres tú un espectador porque el sacerdote lo hace todo por ti en vez de ser un adorador en vez de vivir en santidad buscando agradar a dios y hablándole a tu familia de cristo viendo dios transformando la vida el cristianismo es evangélico o sea cristo nos dejó las buenas noticias el evangelio para proclamar al mundo para hacer luz entonces lo que tenemos en común todas estas iglesias es que sabemos que lo que se necesita para ser iglesia de cristo según primera de corintios 1 2 es los santificados en cristo que quién es quién es la iglesia de dios ve a tu biblia primera corintios 1 2 y te vas a dar cuenta que son los santificados en cristo que junto con todos los que en todo lugar invocan el nombre del señor señor de ellos y nuestro entonces eso es eso es realmente la iglesia déjeme tengo un montón de 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 cosas que compartirles bueno vamos a seguir avanzando estaba pensando si adelantarme a lo que es sola escritura y dejar para porque todavía me falta una buena parte de esta de esta plática que estamos teniendo juntos de esta conferencia ok para poder cubrir lo que no es sola escritura que ese es el tema de hoy un tema fascinante un tema necesario un tema que es que se necesita en nuestros tiempos déjame ver si tengo algunos comentarios aquí este ponele aquí yo podía tomar como base que los bautistas vienen desde juan el bautista porque era juan el bautista no juan el católico no juan el presbiteriano no juan el luterano era juan el bautista no no es cierto no no es una broma este que chistoso este exactamente cristo céntrico de eso se trata de y si corso dios le bendiga leticia santos elías góngora a card cardex vial dios te bendiga este exacto dice dice hermana hermano bueno cardex vial dice pedir a un protestante en el siglo primero esta es tan anocrónico como creer que habían sacerdotes católicos en ese mismo siglo exactamente o sea dame el nombre de dame el nombre de un de un pastor protestante del siglo primero yo les digo no pues ignacio de antioquía y se mueren de enojo porque porque pues es parte del cristianismo no pero obviamente protestantes no había lo que sí había era cristianos ignacio de antioquía y clemente de roma eran de ellos y no te pertenecen exclusivamente a ti como católico es la historia de la iglesia toda no la historia de la iglesia católica romana franklin carrasco un abrazo este elio de ángeles hermana celia le mando un abrazo a usted y a sergio este mayra gastelum edgardo hueso dios te bendiga un abrazo gracias por compartir hermanos sigan comprar compartiendo el vídeo para que otros se conectan sigue le dando like este y pasemos la voz acerca de estos recursos porque a medida que dios me permite voy voy este compartiendo las clases que hago del seminario bíblico en línea son algunas clases hasta de casi tres horas dos horas y media porque de verdad hace cuenta que tienes un trapo con agua y lo exprimimos al máximo viendo la riqueza teológica de cada libro de la biblia de pasajes difíciles es precioso adentrarse en la palabra de dios y la verdad que las clases son muy ricas he recibido comentarios bien bonitos de gente que ya tiene experiencia en seminarios y encuentra nuestro seminario muy completo de muy alto nivel y por lo mismo que son clases académicas eso y que encima tengo el pastorado y que tenemos más de 30 grupos de vida en nuestra iglesia que cada semana me reúno con ellos y cosas pastorales consejerías que atender y tengo mi familia que amo con todo mi corazón y tengo que atender también pues obviamente no me sobra el tiempo entonces pero tengo mucho que compartirles de este tema y lo hago con mucho amor porque me duele ver a la gente peleándose por tonterías por ignorancia y con falta de amor los unos con los otros y argumentando cosas que no son válidas que no son ciertas pero bueno recuerda primero corintios 1 2 dice que la iglesia son los santificados en cristo junto con los que en cualquier lugar invocan el nombre de dios señor de ellos y nuestro la iglesia católica romana el protestantismo y el cristianismo evangélico comparten mucho en lo que están de acuerdo y la misma historia la realidad es que los el protestantismo y las iglesias evangélicas no estamos nosotros aferrados a lo que sucedió de lutero para acá de hecho por ejemplo la iglesia bautista viene más de la corriente del anglicanismo y el anglicanismo no viene del protestantismo entonces no sería correcto me dice tú eres protestante no yo no soy protestante yo me identifico más con la iglesia bautista porque es una iglesia que cree en la en la salvación por gracia por medio de la fe obviamente una fe debe obrar porque si hemos sido salvos por la gracia de dios de nuestro corazón va a ser transformado y dios quiere las obras en nuestras vidas y vamos también a ser juzgados por nuestras obras no es una fe separada de la necesidad de ser obedientes a dios pero la salvación es por gracia no es algo que nosotros conseguimos por como abraham que le creyó a dios le fue contado por justicia y también dice santiago que su fe obró juntamente con sus obras obraron juntamente con lo principal que fue la fe al creerle a dios pero el punto es de que el bautista cree en la salvación por gracia por medio de la fe en las dos ordenanzas del señor jesús que debemos celebrar la eucaristía la cena del señor y tenemos que practicar el bautismo porque es algo es una ordenanza del señor jesucristo creemos en la capacidad del creyente de acercarse al trono de la gracia de dios es lo que le llamamos el sacerdocio del creyente porque la biblia dice que nos hizo un reino de sacerdotes para dios su padre entonces hay muchas cosas de las iglesias bautistas que son muy hermosas que eran creyentes de la iglesia anglicana católicos que buscaban descubrir el evangelio y obedecer a dios en el bautismo porque es un mandato de jesús el apóstol pedro lo dijo arrepiéntanse y bautícense confesando su fe en el señor jesucristo entonces la 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 iglesia bautista surge en 1608 y viene más de la corriente anglicana pero el anglicanismo viene desde el principio desde el cristianismo que se expandió en todo el mundo viene del cristianismo católico universal entonces cuando yo leo a los padres de la iglesia los padres apostólicos el cristianismo del siglo segundo del siglo tercero que empieza a enfatizar la catolicidad de ninguna manera al conocer la historia de la iglesia yo digo esa es la historia de la iglesia católica no es mi historia porque yo nada más nací en el siglo 16 en 1608 no claro que no porque nuestra adherencia no es a una denominación sino a una fe apostólica a una iglesia que es santa universal y apostólica una misma fe que ha sido transmitida en la proclamación del querigma apostólico el evangelio el querigma es lo que fue proclamado en el libro de los hechos de la salvación de cristo pero si existen diferencias ahora cuál es la raíz de las diferencias entre las iglesias cristianas evangélicas y la iglesia católica romana bueno la raíz de las diferencias es la fuente de la autoridad o sea por el cristiano evangélico y el católico romano creen en en dios creen en dios padre todopoderoso creador del cielo y de la tierra de las cosas visibles e invisibles el cristiano evangélico y el católico romano creemos en el espíritu santo que es dios la presencia de dios creemos en jesucristo que es dios encarnado creemos en la santísima trinidad un solo dios no tres dioses un solo dios verdadero revelado o en tres personas en el padre el hijo y el espíritu santo creemos que jesucristo vino a salvarnos por nuestros pecados creemos que la biblia es la palabra de dios creemos que cristo regresará nuevamente con poder eso nos une con los católicos romanos pero porque no bautizamos niños aunque los metodistas luteranos presbiterianos y bautizan niños pero los bautistas y el movimiento pentecostés y las iglesias evangélicas bautizan adultos porque es lo que en la biblia se ve el ejemplo de adultos siendo bautizados y se presenta como requisito el arrepentimiento de los pecados y el creer por la fe en jesucristo cosa que los que no creemos en el paido bautismo en el bautismo infantil no nos apegamos a bautizar a nuestros bebés porque en la escritura la condición es arrepentirse y creer y creemos que un bebé es imposible que un bebé crea y que un bebé se arrepienta la vida que la enseñanza de los doce apóstoles un documento algunos creen que fue a finales del siglo primero otros que fue por el año 140 y diversidad de opiniones en cuanto a su fecha la dida que es una colección de lo que los cristianos creían o cómo practicaban su fe al inicio más en principios del siglo segundo y habla de que para bautizarse tenía que ser agua que corriera de preferencia como un río que de preferencia fuera agua fría y que tenía que ayunar ayunarse en preparación para ese bautismo y obviamente la dida que está hablando de gente adulta no está hablando de bebés ni de niños santa mónica oró muchos años para que san agustín viniera a la fe y santa mónica nunca bautizó a san agustín el aunque san agustín fue uno de los precursores que en ese tiempo se empezó ya a sistematizar más y hacer más y más y más una práctica común el bautismo de los infantes pero nosotros no bautizamos niños porque nuestra fuente de autoridad no es la tradición aunque creemos en la tradición temprana siempre que sea apostólica pero si es una tradición del siglo tercero o aún del siglo segundo pero que no viene de los apóstoles la desechamos si vemos que no es la forma más viable de vivir el cristianismo apostólico que se ve reflejado en el nuevo testamento me entiendes entonces por eso nosotros no bautizamos bebés entonces por eso nosotros nuestros pastores son casados porque pablo dice que es necesario que el obispo sea casado marido no sea la mujer entonces cuál es la raíz de que bautiza niños no bautiza niños se llaman sacerdotes se llaman pastores son los pastores son casados los sacerdotes no se casan y hacen un voto de castidad cuál es la diferencia que tienen siete sacramentos y que no lo manejan con ese lenguaje de sacramentos donde la iglesia administra la gracia de dios porque no rezan a los santos porque no rezan el rosario y nosotros sí la diferencia de todo es nuestra fuente de autoridad que nosotros creemos ahí es donde entra sola escritura que creemos que la escritura es la única que tiene autoridad suprema sobre la tradición o sobre los maestros de la iglesia si los maestros de la iglesia aportan luz a lo que las escrituras dicen o a lo que vemos que es consistente con un cristianismo católico temprano universal me refiero porque la catolicidad se enfatizó hasta ignacio de antioquía en el año 107 no se enfatizó en el primer siglo pero lo que es un cristianismo apostólico pues entonces nosotros nos apegamos al cristianismo apostólico porque nuestra fuente de autoridad es las escrituras el protestantismo el cristianismo evangélico y la iglesia católica romana están de acuerdo 100% en que la biblia es la palabra de dios pero difieren en cuanto a si es o no la fuente de autoridad doctrinal este déjame veo este estoy leyendo dios les bendiga este fernando aguilar dios te bendiga excelente enseñanza cuánta riqueza hay en este vídeo gloria a dios por su vida gloria a dios fernando gracias a dios y que el señor nos permita compartir su palabra con lo que con los que lo necesitan este ahí veo que están dialogando algunos en la plataforma de facebook otros en youtube este gracias a dios por todos los que estén conectados sigan compartiendo el vídeo y por favor si algún momento en el vídeo ustedes se tienen que ir regresen para verlo y véanlo y compártanlo porque hay gente que necesita escuchar esta verdad este sí este angélica alvarado me encanta me encanta que explique el por qué no acudimos a los santos y por qué no se bautizan bebés exactamente porque la escritura nos dice que las oraciones son dirigidas únicamente a dios y no vemos ningún ejemplo de intercesión de personas fallecidas que están con el señor exacto cardex vial dice nuestra herencia es la fe apostólica no es que tengamos sólo 500 años totalmente de acuerdo este luis rodríguez una pregunta se puede hacer un diplomado con usted claro que sí este luis te puedes inscribir en seminario bíblico en línea de hecho aquí hay aquí tú puedes ver este que existe que está el en donde está mi nombre ahí tú puedes ver este ahí está en grande seminario bíblico en línea punto com ahí tú puedes ir a ese lugar y inscribirte con nosotros y puede ser un diplomado en teología y ministerio cristiano y créanme que les estoy dando lo mejor les estoy dando inclusive cosas que aprendí hasta estando en el doctorado muchos años después y pues es una educación muy formativa teológica ministerial bíblica muy completa muy bien vamos a continuar no no te despegues si no tienes si tienes tiempo quédate con nosotros con con confianza claro si te llegas a tener que ir este regresa al vídeo por favor pero compártelo con otros compártelo porque todavía viene todavía no ha hablado de que lo que no es sola escritura el protesta el protesta y lo voy a tratar de dar lo más rápido posible el protestantismo el cristianismo evangélico la iglesia católica romana están de acuerdo en que la biblia es 100% la palabra de dios pero difieren en cuanto a si es o no la única fuente de autoridad y miren hice esta gráfica para ustedes aquí veo aquí usted puede usted puede ver la base doctrinal del católico del catolicismo romano es como un triángulo que tiene tres lados que representa cada lado representa una fuente de autoridad en la en el catolicismo romano no es casualidad que puse el magisterio abajo la biblia es una fuente de autoridad porque todo católico romano reconoce que es la palabra de dios inspirada por dios que contiene la verdad que dice la verdad acerca de dios reconoce el católico romano que la biblia es infalible el problema es que tienen además de la tradición a otros amigos allí tienen a la tradición lo que le llaman la santa tradición y aparte tienen el magisterio el asunto es que quien determina qué pasajes de la biblia creer cuáles tomar en cuenta cuáles no y cómo interpretarlos el magisterio de la iglesia entonces aunque la aunque san pablo diga que es necesario que el que sirve a dios el obispo sea marido de una sola mujer que sepa gobernar su casa porque si no no puede gobernar la iglesia de dios el magisterio de la iglesia católica no le conviene ese versículo entonces pueden no tocarlo y solamente enfatizar los versículos de que algunos hicieron eunucos por el reino de dios o en primera de corintios 7 que el casado tiene cuidado de su hogar pero el soltero puede puede poner las cosas del señor como su propósito estamos de acuerdo con eso el problema es que la iglesia católica lo hace un requisito y ahí es donde está violando la norma de las escrituras porque las escrituras jamás en esos pasajes pablo decía digo yo no el señor pablo claramente en primera de corintios 7 distinguía entre lo que era su consejo personal a lo que dios decía entonces nunca jesús ni los apóstoles impusieron que para servir a dios tenías que ser soltero entonces ahí es donde el magisterio esconde primera de corintios 3 y tito pero en primera de timoteo 3 y tito capítulo 1 que el que sirve a dios debe ser casado y gobernar bien su casa lo esconde y usa los otros pasajes o agarra mateo 16 18 tú eres pedro sobre esta piedra edificaré sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella y a ti te daré las llaves del reino lo que atar es ser atado y ahí le cuelga la institución de un papado que surgiría hasta el siglo quinto león primero es el primero que empieza ahí con una un poder pero nunca hubo un papado total de un obispo de roma que fuera obispo sobre todos los otros patriarcados nunca lo que sucedió es que la iglesia del este cayó al islam y la única iglesia que se mantuvo de pie en roma fue fue en el oeste la única ciudad importante era roma entonces él no existe el concepto de un papado no lo existe fueron obispos posteriores del siglo quinto en adelante que tratan de anclar y legitimar su posición como jefe de toda la iglesia basado en mateo 16 18 pero no es que mateo 16 18 enseñara eso ni es que los padres apostólicos lo entendieran así entonces el magisterio lo que hace es que mal interpreta las escrituras para su propia conveniencia pero se le da la posición de que son guiados por el espíritu santo de que son infalibles yo sí creo que dios puede guiar a los maestros de la iglesia a la verdad y el espíritu santo nos puede guiar a la verdad pero no hay ningún hombre que sea infalible y también la tradición ellos dicen esta tradición sí está no porque los padres de la iglesia no estaban de acuerdo en todos los aspectos o sea hay puntos que los padres de la iglesia nos llevan la contraria a los que tenemos una fe evangélica o protestante que tú lo lees y dices no esto suena más católico y de hecho de ahí viene esa práctica en el catolicismo de de esa entendimiento doctrinal que se gestó en el siglo tercero en el siglo cuarto entonces dices esto suena más católico pero tampoco los padres el catolicismo romano está compatible con lo que los padres apostólicos y los padres de la iglesia creían en muchas cosas nosotros los evangélicos los protestantes los padres de la iglesia nos aplauden y están que estamos creyendo lo mismo que ellos decían y que la iglesia católica no está haciendo caso entonces qué pasa que el magisterio se convierte en el juez y árbitro que dice esta parte de la biblia si esta no esta parte de la tradición si esta no y entonces lo que termina sucediendo es que se crea un no una sola escritura sino en un solo magisterio porque pareciera que solo el magisterio decide que cómo interpretar la biblia y qué pasajes de la biblia si y cuáles no cuáles padres de la iglesia si y cuáles no entonces si lo que el magisterio dijera es conforme a lo que vemos en el cristianismo temprano y conforme a las escrituras no tendríamos ningún problema mire hay unas citas poderosas de san agustín donde san agustín muestra la relevancia absoluta de las sagradas escrituras este que dice que debe ser antepuesta las escrituras a todas las cartas posteriores de los obispos de no dice san agustín en su tratado contra los donatistas dice pero quien ignora que la santa escritura canónica tanto del antiguo como del nuevo testamento en su libro segundo contra los donatistas dice san agustín que la santa escritura canónica tanto del antiguo como del nuevo testamento está contenida en sus propios límites y que debe ser antepuesta hasta el principio de sola escritura estamos san agustín está de acuerdo con la con el principio bíblico de la sola escritura por supuesto hay cosas que san agustín dice por ejemplo para san agustín es importante lo que la iglesia universal cree que que nos ha transmitido los evangelios los evangelios la iglesia católica y no está hablando de la iglesia católica romana actual sino de la iglesia universal que desde el primer siglo transmitió las escrituras porque ante las herejías ante el gnosticismo y en el tiempo de san agustín el maniqueísmo san agustín enfatiza el rol de la iglesia que es importante como transmisora de las sagradas escrituras hay un rol para la iglesia que es importante vamos a hablar más de eso en la siguiente ocasión que nos juntemos pero dice que que las sagradas escrituras debe ser antepuestas eso es sólo escritura que 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 tiene que nada tiene o nada se le puede poner a la par de la autoridad de aquello que salió de la boca de dios nunca nos dice las escrituras ni los padres de la iglesia que la tradición tiene la misma autoridad que las escrituras que salen de la boca de dios como dijo jesús mismo no sólo de pan vivir el hombre sino de toda palabra que sale de la boca de dios citando las escrituras dijo cristo entonces debe ser antepuesta a todas las cartas posteriores de los obispos de modo que a nadie les permitido dudar o discutir sobre la verdad o rectitud de lo que consta está escrito en ella que está haciendo san agustín diciendo que la sagrada escritura es verdadera y que es infalible ese a hermanos y amigos católicos es lo que los cristianos decimos con el principio sólo escritura y ahora te voy a decir lo que no es así que no te despegues en cambio dice san agustín en este tratado en el libro segundo contra los donatistas dice las cartas de los obispos de ahora o de hace tiempo dice pero cerrado ya el canon de la escritura puede ser corregidas o sea las cartas de san ignacio de antioquía las cartas de clemente de roma por más lindas y de edificación que sean dice que pueden ser corregidas que significa que los padres de la iglesia no son infalibles la iglesia católica romana reconoce eso que sólo la escritura es palabra de dios y tiene autoridad sobre los escritos de los padres pero también creen que la sagrada tradición y el magisterio son tienen la autoridad la misma autoridad de parte de dios que las sagradas escrituras y el problema con eso es que cuál es la sagrada tradición me podrías decir cuál es la sagrada tradición es lo que es es como un cheque en blanco donde ellos pueden poner lo que se les dé la gana que es la sagrada tradición no este porque no hay un conjunto establecido desde el segundo siglo tercero que nos diga esto es la sagrada tradición dice pero cerrado ya el canon de la escritura pueden ser corregidas por la palabra quizá más sabia de alguien más perito en la materia por una autoridad de más peso o la prueba o la prudencia más avisada de otros obispos o por un concilio si en ellas se encuentran alguna desviación de la verdad incluso mira lo que es san agustín incluso los mismos concilios de la iglesia celebrados en una región o provincia deben ceder sin vacilaciones sin titubear a la autoridad de los concilios plenarios donde está toda la iglesia como el concilio de nicea del año 320 25 el concilio de constantinopla del año 381 son concilios donde se convocan pastores de todas las regiones de toda la iglesia se le conoce como concilios ecuménicos dice que si un concilio local en un lugar determina algo pero el de todos los obispos de toda la cristiandad determina otra cosa el obispo el concilio pequeño puede ser corregido que está diciendo san agustín que los que el magisterio no es infalible que los concilios no son infalibles que se pueden equivocar y pueden ser corregidos y que lo único que tiene verdad y que corrige a todo lo demás es las sagradas escrituras así que los protestantes los evangélicos estamos más apegados a san agustín que los mismos católicos romanos por eso algunos han dicho que nuestro afán de volver a la iglesia primitiva somos más católicos que el catolicismo romano mismo actual que ha abrazado doctrinas dogmas que fueron determinados hasta el siglo 13 hasta el siglo 16 hasta el siglo 20 y hasta el siglo hasta el siglo 19 y siglo 20 entonces lo que ustedes nos acusan a mí y a los cristianos evangélicos de que tú bautista y les encanta preguntar de qué denominación eres como para despectivamente decir eres nuevecito nosotros somos los católicos que tenemos dos mil años tú mira bautista tienes apenas 400 años o pentecostal apenas tiene 100 años nosotros somos la iglesia de cristo que tiene dos mil años es 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 tremendo porque desconocen el mismo evangelio la misma mensaje apostólico del del nuevo testamento y desconocen la historia de la iglesia y se la creen de que ellos son los católicos del siglo segundo y siglo tercero siendo que la iglesia católica romana actual no se ve como la iglesia del siglo segundo y tercero porque en el proceso ha evolucionado y adoptado se convirtió en una iglesia imperial estructurada de una manera que adoptó muchas prácticas y que se convirtieron después en tradiciones pero de siglos posteriores entonces dice aquí que que y luego dice y estos concilios plenarios a veces son corregidos que está diciendo san agustín que aún los concilios ecuménicos de la iglesia pueden ser corregidos por la verdad por la palabra de dios o por mayor entendimiento dice pueden ser corregidos por otros concilios posteriores cuando mediante algún descubrimiento se pone de manifiesto lo que estaba oculto o se llega al conocimiento de lo que estaba oscuro y esto lo dice san agustín en su tratado contra los donatistas en el libro segundo así que este es un tremendo tremenda declaración de san agustín que apoya el principio de sola escritura comparte por favor este vídeo para que le llegue a mucha gente que está está ahora sí que la va del cerebro en no lo digo despectivamente no es mi intención ofender a nadie pero que han hay hay apologistas que están ahorita que son youtuberos que no tienen estudios teológicos el otro día hubo uno que es muy famoso y tiene ahí muchos seguidores y hizo un vídeo despectivo contra mí diciendo que yo este que yo tengo un doctorado en ministerio y que no era quien para hablar porque mi doctorado no es de investigación oye empecé un doctorado en filosofía de la religión sé lo que es un phd pero el señor me llamó a servirle y al estar sirviendo a diferentes iglesias involucrado en el ministerio hice un doctorado en ministerio y me quitó el doctorado porque dijo que era coach ministerial hasta eso me quitó no este porque yo hice una certificación de dos años para ser un coach para ayudar a líderes iglesias una que me pagó la denominación de una forma muy hermosa me pagaron es una una certificación que es muy costosa que me pagaron y que yo pasé por esa certificación dos años entonces leyó por ahí en mi perfil que era coach certificado y entonces dijo ah es un coach ministerial hasta el doctorado me quitó el doctorado ministerial ciertamente no es un doctorado enfocado principalmente en la investigación pero si es un doctorado académico que requiere investigación y que requiere práctica ministerial y sé lo que es estar en estudios de un phd sé lo que es dedicarme a estar a tener el seminario bíblico en línea y haber dedicado más de diez mil horas a estudiar hermenéutica antiguo testamento nuevo testamento historia de la iglesia y aún así no lo sé todo porque a veces cometemos burradas yo mismo a veces he hecho vídeos y digo pero qué dije porque estaba distraído mi mente estaba cansada y dije alguna cosa que dije en nombre esto que dije hasta yo mismo me corrijo porque no somos computadoras no somos robots perfectos seguimos estudiando pero es increíble que una persona como él que ni siquiera ha estudiado nada de teología ataque a la persona sin conocerme y me reste lo que me he dedicado de 23 años de mi vida servir al señor por amor con integridad y nuevamente lo digo esto no tiene nada que ver conmigo tiene que ver con la actitud y lo que sucedió y de que nosotros nos esforzamos para enseñar la verdad con amor y con humildad sabiendo que no lo conocemos todo que no yo no soy experto en todo la patrística o los padres de la iglesia pero los leo pero leo a los padres apostólicos sé de qué tratan me adentrado sé de los temas con los que están lidiando en los diferentes aspectos de la historia de la iglesia como el gnosticismo sé la connotación de lo que decía san ignacio de antioquía luchando contra aquellos que no reconocían el cuerpo y la carne y este del señor porque porque el señor se había revelado en carne los gnósticos negaban eso y por eso aprovecha la eucaristía para hablar de la carne del señor de la sangre del señor pero bueno voy a voy a continuar este y ahora sí vamos a entrar a este ok vamos a entrar rápidamente a lo que sólo la escritura no es gracias por aquellos que han estado conectados todo este tiempo y bueno los que de alguna manera se desconectaron después van a volver a ver el vídeo les animo por favor a que lo compartan con otras personas este ok es que la escritura no son asunto de interpretación personal dice noé león sólo la escritura es la máxima autoridad las escrituras no son asunto de interpretación personal exactamente las escrituras provienen de una revelación divina las escrituras fueron inspiradas por el espíritu santo así es así es noé exactamente muchos saludos damián espino ángel todos los que se están conectados que el señor les guarde y bendiga después voy a leer los comentarios cuando termine el en vivo ok recuerdan hechos 17 11 habla de los judíos de la sinagoga de berea que eran de más noble corazón que los de tesalónica pues recibieron la palabra con toda solicitud escudriñando diariamente las escrituras para ver si estas cosas eran así ok ahora sí llegamos después de una larga plática y un largo preámbulo de temas que son importantes necesarios ahora sí a la materia de sola escritura que no lo que sola escritura no significa sola escritura número uno sola escritura no significa que no necesitamos nada más que solo la biblia sola escritura no significa que yo me ciego no me digas nada no veo libros yo no quiero saber nada de los padres de la iglesia de las tradiciones de las de la de cómo la iglesia deliberado sobre sobre esto lo que dijo santo tomás de aquino no solamente sola escritura solo necesito la biblia eso no significa sola escritura sola escritura significa que la biblia es la máxima norma de fe y conducta y que es la única que es infalible eso se refiere en efesios 4 11 al 12 dice que cristo estableció en la iglesia algunos para ser para ser apóstoles otros profetas otros evangelistas a otros pastores y maestros a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio para la edificación del cuerpo de cristo y ese es mi llamado el ser un maestro de la palabra de dios y en el seminario y dios me ha llamado a ayudar a la gente a capacitar a la gente para que sirvan a dios no sólo para que sepan más sino para que amen al señor y le sirvan entonces dios puso maestros en la iglesia definitivamente claro que sí no es sola escritura no es que yo agarro mi biblia me encierro en mi cuarto no necesito iglesias no necesito maestros no necesito pastores porque sólo dios es mi maestro la mayoría de la gente que piensa así es gente que no es humilde que no es enseñable que tiene una actitud pedante orgullosa que no se dejan enseñar así que no sola escritura no significa que sólo necesito la biblia ok de acuerdo primera corrección segunda corrección lo que no es sola escritura sola escritura no significa que la verdad es determinada por lo que cada persona entiende y ese es el gran ataque del catolicismo romano y tratan de hacer como un jaque mate y decir ah pero al final tú decides pues si al final tú también decides creer en tu magisterio y al final también tu magisterio decide no al final de cuentas todos tenemos que ejercer el discernimiento espiritual y bíblico y sería una necesidad creer que la verdad salió con nosotros no la la iglesia de cristo tiene dos mil años y por eso uno tiene abundancia de escritura de materiales y por cierto yo creo mucho en 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 eruditos bíblicos de nuestro tiempo y siempre digo que quien preferirías que te operara te gustaría que te operara cómo se llamó el padre de la medicina si me lo sé no era en pedocles era este cómo se llama hay este se me lo me lo sé se me borró el nombre el padre de la medicina en grecia no en la antigua grecia antes de cristo hipócrates hipócrates el padre de la medicina cómo se llamó el tú que preferirías que te operara del corazón aquí hay un cardiólogo no sé si sigues por ahí hermano ricardo alvarado te mando un abrazo que dios te bendiga pero un amigo en cristo del perú que es cardiólogo y siempre estamos ahí platicando de cosas teológicas hermano me hace preguntas un hermano muy linda persona y este nuestro hermano es cardiólogo entonces quién preferirías que te operara un cardiólogo como nuestro hermano o que te operara hipócrates el padre de la medicina de grecia antes de cristo pues obviamente prefiero que me opere un cardiólogo de estos tiempos quién prefieres que te opere alguien del siglo 16 martín lutero o juan calvino o que te opere o que te opere a nuestros tiempos a un cardiólogo en un hospital pues yo prefiero alguien de nuestros tiempos porque el conocimiento es acumulativo hay muchas cosas que eruditos bíblicos están descubriendo del tiempo de la biblia en estos tiempos que es muy enriquecedor leer a san agustín me encanta clemente de roma otros padres de la iglesia y hay riqueza porque dios les usó en su tiempo y hay cosas que pueden ser frescas pero también tú puedes leer a eruditos bíblicos que conocen los idiomas originales de las escrituras y te dan todos los matices toda la acumulación de conocimiento por 2000 años y compras un comentario que vale 60 dólares de un solo libro de la biblia del libro de levítico del libro de mateo y es una riqueza profunda entonces la sola escritura no significa que la verdad es determinada por lo que cada persona entiende sería ser un necio decir decir ah pues yo solamente yo solamente sé y no necesito que nadie me enseñe o es como si yo quiero ser cardiólogo y andar operando a alguien del corazón nada más porque leí un libro de dibujitos de anatomía de cómo de cómo funciona el corazón y así andan algunos con la apologética católica y hasta haciendo vídeos y tienen miles y miles de seguidores y todos poniéndole like y gracias que me destapaste los ojos hermano gracias a dios por tu ministerio que salí del protestantismo o gracias a dios que nos muestras cada vez más enamorándonos de nuestra fe católica la verdadera la única que cristo dejó viva cristo rey y maría santísima virgen o sea y todos like like y son personas que no tienen ni preparación o preparación nada más porque leyeron un librito no 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 ese grado no porque yo sé que sí 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 le pegan a leer los libros para poder tener que decir pero pero no son personas idóneas para hacer lo que hacen para tener la el seguimiento que están teniendo o el reconocimiento que están teniendo este dice en segunda de pedro 1 20 que ninguna profecía de la escritura es de interpretación privada que significa eso que no es nada más que yo leo la biblia y lo que para mí significa la biblia tengo que ver cómo la biblia ha sido interpretada a través de la historia y a través de lo que piensan los que son especialistas en la materia la verdad no se determina por lo que una sola persona cree que es la verdad o entiende que dice la biblia debemos hacer un uso de la historia de la iglesia de la tradición temprana que creían los primeros cristianos sobre esto la razón que al analizar este pasaje al ver lo que está diciendo pablo en la carta a los romanos que entiendo que está diciendo el capítulo 9 en base a su contexto del capítulo 9 al 11 y el libro entero de romanos usas la razón el análisis el acercamiento de estudio a las escrituras escudriñarla para hacer una exégesis correcta de entender el mensaje del texto en su contexto ves comentarios bíblicos las opiniones de los padres de los padres de la iglesia eruditos y expertos a través de los siglos de la fe hay una regla de un monaje de un hombre de un monje llamado vicente de lerins que decía en el año 434 después de cristo decía que la fe es lo que ha sido que debemos abrazar y cuidar y defender la fe que ha sido creída en todas partes siempre por todos me encanta eso la fe que ha sido creída en todas partes siempre por todos por ejemplo hoy ves gente diciendo que dios te quiere millonario que pactes con dios que dé 100 dólares y dios te va a dar mil que que pases al frente y te van a tumbar en el espíritu santo que declares y que proclames y que y que decretes y pues la iglesia nunca ha creído eso por 19 siglos es algo nuevo no este tú ves hoy sectas como testigos de jehová mormones inventando cosas que jamás fueron creídas tú ves al catolicismo romano rezando a la virgen maría y pidiendo su intercesión y teniéndole veneración y haciéndose imágenes de la virgen poniéndoles veladoras hincándose de rodillas ante ella eso no fue creído por todos siempre en todas partes eso es un desarrollo teológico tardío que no es bíblico y que cae en la idolatría y que es contrario a lo que dios revela sola escritura tercera cosa que sola escritura no significa no te despegues ya estamos acabando pronto yo sé que me extendido pero son temas necesarios importantes entonces pues bueno sola escritura no significa que la biblia es exhaustiva o que contiene todo el conocimiento la biblia no es exhaustiva la biblia no te va a enseñar a hacer multiplicación división a darte toda la estructura de cómo puede funcionar una iglesia cómo organizar un ministerio de jóvenes cómo organizar un ministerio para los niños para las familias la biblia no te habla de los extraterrestres o de los ovnis que la gente quiere saber si hay vida en otros planetas los objetos voladores no identificados la biblia no es exhaustiva pero la biblia es suficiente es palabra de dios que nos fue dada para guiar tu vida y mi vida no es exhaustiva pero si es suficiente cuarta cosa sola escritura no significa que excluimos cualquier verdad no contenida explícitamente en las escrituras las leyes de gravitacionales de newton la ley de la relatividad de albert einstein el proceso de pasteurización de luis pasteur algunos principios verdaderos sobre ayudar a las personas en la consejería la biblia no no tiene todas las verdades del mundo pero las verdades que contiene son las más importantes del mundo porque te preparan para conocer a dios y enfrentar la vida eterna que todos vamos a morir un día y necesitamos una relación con dios pero no excluimos la verdad si es verdad es verdad donde quiera que se encuentre si se encuentra en la filosofía si se encuentra en la ciencia si es verdad viene de dios la biblia no contiene todas las verdades y que si no está en la biblia no lo creemos número 5 quinta cosa de lo que sola escritura no significa sola escritura no significa que sea imposible que dios pueda hablar algo no hay gente que es sesacionista y dice dios ya no puede hablar yo yo me inclino más a ser muy cuidadoso porque mucha gente dice hablar por dios y y manipulan a la gente falsas profecías la biblia nos advierte contra falsos profetas y creemos que tenemos la palabra profética más segura que es las sagradas escrituras pero yo creo que dios es dios y yo no le voy a poner a dios en una caja y decir dios es imposible que tú le hables a alguien por un sueño que tú le hables es más yo he conocido gente confiable que me ha dicho que han escuchado la voz audible de dios en un momento de su vida dios les salvó de un accidente o dios les dijo algo específico oyendo una voz audible digo que hermoso que preso que que privilegio y amigo católico tienes que entender que dios se manifiesta en las iglesias que no son católicas romanas que dios está salvando vidas miles y miles de personas que dios saca de las adicciones de del pecado de de la drogadicción del alcoholismo vidas transformadas matrimonios destruidos a través del poder de jesucristo en cientos de miles de iglesias evangélicas y protestantes eso sucede cada semana yo lo veo cambios de vida que dios hace dios es el mismo dios de ayer de hoy por los siglos él transforma él tiene poder entonces dios está actuando en las iglesias no sólo creas que la iglesia católica romana que es la única verdadera que cristo dejó porque ni siquiera el catolicismo romano actual viene del cristianismo apostólico del nuevo testamento sólo escritura no significa que sea imposible que dios pueda hablar algo sino que la biblia es la autoridad final todo está sujeto a las escrituras porque la biblia es la autoridad final pues porque sólo de ella dios dice ser su palabra misma y porque así fue considerada y citada por nuestro mismo señor jesucristo y por los apóstoles lo vamos a ver en la siguiente en el siguiente vídeo lo vamos a ver un poco más detallado sólo la escritura no significa que el espíritu santo no pueda guiar a las personas y a la iglesia el espíritu santo guía yo creo que dios guió a la iglesia a preservar las sagradas escrituras y a reconocer el canon bíblico aunque no venga en la biblia la lista de los 27 libros creo en el poder del espíritu santo de guiar a la iglesia la iglesia tiene un rol necesario como testigos de cristo la iglesia tuvo una participación muy importante en reconocer el canon de las escrituras pero es muy diferente recibir y transmitir los escritos apostólicos a tener una autoridad infalible este es muy diferente reconocer la infalibilidad de la palabra de dios a tener una autoridad infalible es como newton reconoció la ley de la gravedad pero él no creó la ley de la gravedad la iglesia reconoció el canon de las escrituras reconoció lo que había sido recibido y transmitido y preservado y proclamado pero la iglesia no creó las escrituras sino que transmitió lo que dios había inspirado la iglesia tuvo una función de recepción de las escrituras de dar testimonio de la fe recibida de corregir el error de preservar y transmitir las escrituras y proclamarlas y enseñarlas no existe ninguna atención cero tensión existe una necesidad bíblica de la iglesia como testigo de cristo como dios le dice israel en isaías 43 días ustedes son mis testigos que antes de mí no fue formado dios ni después de mí lo será israel tenía un papel de testimonio de dar testimonio de la revelación del dios de israel que se reveló a ellos en primera de juan 1 1 juan dice lo que hemos lo que hemos lo que ha sido desde el principio lo que hemos oído lo que hemos tocado contemplado lo que hemos presenciado del testimonio de jesús en la en la tierra dice esto les anunciamos esto es esto es lo que la iglesia hace mira te doy un ejemplo juan el bautista dio testimonio y apuntó a jesucristo verdad la iglesia primitiva también la iglesia de los primeros siglos recibió el canon de las escrituras recibió las escrituras pero eso no hace a la iglesia infalible eso no hace a la iglesia a una autoridad par con las sagradas escrituras porque la iglesia está compuesta de gente falible así como el mismo apóstol pablo reprendió a pedro por andar en hipocresía y no andar conforme a la verdad del evangelio por la situación de la diferente forma de comer de los gentiles de los judíos en gálatas capítulo 2 juan el bautista vio a jesús y dijo ahí tienen al cordero de dios que quita el pecado del mundo pero juan el bautista aunque era el profeta más grande que hubo y usado por dios y preparó el camino de jesús juan el bautista no significa que juan el bautista tenía una autoridad infalible en lucas 720 estaba en la cárcel y confundido mandó a preguntar a jesús eres tú el que ha de venir el mesías o habremos de esperar a otro su fe fue probada juan el bautista no era infalible aunque él tuvo un rol de apuntar a quien si era infalible que era cristo nadie puede negar que el pueblo judío fue quien reconoció la autoridad de las escrituras pero jamás fueron infalibles israel jamás 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 fue infalible fue la élite religiosa el sumo sacerdote los fariseos los saduceos los escribas expertos en la ley del señor quienes condenaron a morir a jesús en la cruz fueron quienes persiguieron al apóstol pablo fueron quienes mandaron a azotar a juan y a pedro fue la élite quienes persiguieron a los primeros cristianos a pesar de haber sido el pueblo que recibió reconoció y preservó preservó las escrituras del antiguo testamento la tanaj es una muestra indudable que los seres humanos aún usados por dios no son infalibles y deben mantenerse conectados al señor y a lo que dios explícitamente ha hablado espero que lo estés disfrutando creo que son argumentos sumamente lógicos claros en la misma escritura para que el catolicismo romano actual no se compare con esa iglesia porque en primer lugar el catolicismo romano actual no es la iglesia que recibió las escrituras en el siglo segundo y tercero puesto que ha adoptado dogmas estructuras doctrinas que no son las de esa iglesia católica del segundo siglo y del tercer siglo sola escritura no significa que rechazamos toda tradición sino que toda tradición sin importar qué tan antigua sea debe ser consistente con la revelación de dios y debe ser probada a la luz de la historia sola escritura no significa que rechazamos la tradición temprana rechazamos la tradición que no es apostólica quiero terminar con esto si quieres le puedes tomar una foto allí es una frase que comparto la oposición del catolicismo romano al principio de sola escritura no es otra cosa que el intento de justificar su magisterio para legitimar una colección de doctrinas y prácticas que no vienen de cristo ni de los apóstoles así de sencillo por eso es que ves que lo atacan tanto sola escritura bueno espero que te haya servido mucho que ya hayas visto lo que sola escritura no es vimos siete cosas que sola escritura no es puedes volver al ver al vídeo repasarlo y te animo mucho a que lo compartas con aquellos que necesitan escucharlo les agradezco mucho estuvimos conectados muchísimas personas hoy creo que ha sido uno de los streams que más gente se ha conectado gracias por darle like al vídeo por compartirlo si no te has suscrito al canal de carlos andrés mur y de tu iglesia vida suscríbete por favor vas a encontrar vídeos muy edificantes para tu fe amigo católico espero que este haya sido un diálogo productivo información que veas otra perspectiva de lo que siempre has escuchado que quizá te ponga a pensar y que el énfasis de todo es que estemos tú y yo clamando a cristo como nuestro señor porque dice primera de corintios 1 2 que él es que la iglesia somos los santificados en cristo junto a los que en todo lugar clamamos al señor jesús señor de ellos y señor nuestro espero que continuemos leyendo la palabra de dios orando caminando con dios aplicando en nuestra vida lo que estamos aprendiendo si alguno de ustedes quiere capacitarse les recomiendo el seminario bíblico en línea puntocom inscríbete comienza es muy fácil hacerlo tienes solamente que comenzar y recibir el email de bienvenida comenzar a ver la primera clase y hacer la clase no por youtube sino hacer la clase por seminario bíblico en línea puntocom por la página de la materia porque abajo de cada clase te dice las asignaturas que tienes que hacer y también te dice ahí está el examen de cada clase que te ayuda a que se quede en tu corazón en tu mente todo lo que aprendiste vas a aprender bastante de la biblia muchas gracias déjame me despido estoy viendo aquí quiero ver nada más los comentarios eliseo lozano dios te bendiga un abrazo marta araujo bendiciones noel exactamente era hipócrates de cos el padre de la medicina card cardex fernando de jesús un abrazo dios te bendiga gracias dios le bendiga cada uno de ustedes me da mucho gusto y ahorita voy a ahorita que terminemos voy a ir a las redes sociales y ver los comentarios que me dejaron este muchas gracias por haberse conectado un largo tiempo iglesia les amo en cristo iglesia vida los quiero mucho y todas las iglesias que se conectan de otros lugares de jalisco de mazatlán en diferentes lugares que estamos ayudando pastores con recursos y con herramientas para el ministerio este es una bendición estar con ustedes orando juntos sirviendo juntos al señor les mando un abrazote fuerte que dios le bendiga por favor no olvide compartir este vídeo darle like para que otros también lo escuchen y este tema continuará este tema continuará está hacia el pendiente de toda la programación para saber cuándo vamos a continuar en nuestra iglesia el último viernes de cada mes hacemos un entrenamiento yo que yo quisiera terminar la siguiente semana quisiera continuar pero como estoy con el seminario y con varias cosas en mis manos necesito orar al señor y ver si voy a continuar en una semana este mismo tema o si no hasta dentro de tres semanas más a finales del siguiente mes pero siempre tenemos programación muy valiosa así que este tema está inconcluso continuará no he acabado de dar todos los argumentos y las citas de los padres de la iglesia y lo que jesús creía lo que los apóstoles creían así que este tenía 400 diapositivas y yo creo que hoy di 60 nada más así que va a continuar este les mando un abrazo a todos que dios les guarde y bendiga hasta luego les quiero mucho en el señor a muchos de ustedes que los conozco en persona oro por ustedes dios les bendiga